¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos una jornada más a las imágenes que están viendo, este paisaje fantástico de la zona sur de Extremadura, segunda jornada de la Copa de los Países Latinos, aquí en Extremadura, más concretamente en Jerez de los Caballeros a las afueras de la localidad, en estas imágenes aéreas que nos brindan los compañeros, jornada de media distancia, una competición que arrancó ayer, ayer estuvimos en Barca Rota, cerca de Barca Rota, hoy nos hemos venido más a la parte sur de la región, a la zona de Jerez de los Caballeros, a las afueras de Jerez de los Caballeros en este Cerro Berrocal, donde va a tener lugar, como decimos, la segunda jornada de la Copa de los Países Latinos, también también de la competición y la participación de otras categorías de todas las edades, jornada de la Copa de los Países Latinos, que vamos a vivir aquí también con José Luis Jaén Casillas. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Hoy de momento, por lo que estamos viendo en la imagen, el tiempo nos va a respetar un poquito más. Sí, hoy parece que no está lloviendo o cae esporádicamente, entonces eso puede venir muy bien al corredor, porque cada vez se corre fresquito y nada, estamos en un cerro donde hace un año y poco se celebró el campeonato de España de la modalidad sprint, es un terreno bastante despejado, pero con un alto nivel de detalle de rocas y bueno, puede pasar de todo en cualquier momento, puedes cometer un fallo y las clasificaciones van a ir rotando y nada, a ver qué tal se les da ahora, primero ahora a las selecciones y después seguidamente pues todas las categorías de la Liga Nacional en su penúltima prueba y apuntando a ver si consigues las máximas puntuaciones para la clasificación final de la Liga Nacional. Tenemos en pantalla a Álvaro García, que estuvimos ayer entrevistándolo, de la selección española en categoría 20, masculino, Álvaro que nos comentaba que había vuelto del campeonato de España, había descansado unos días y ya estaba otra vez a tope. Y que va a dar la salida ya, porque hay que decir que la competición ya ha arrancado, misma estructura que ayer, a las diez y media ha arrancado esta segunda jornada, de nuevo en primer lugar, tomando parte de inicio los competidores de la Copa de los Países Latinos, los 20 que están en las seis categorías, tanto en femenino como en masculino, en élite, en F-18 y en F-20, la competición como decimos ha arrancado a las diez y media de la mañana, ya hay competidores descubriendo este recorrido que al igual que ayer tú también José Luis, lo vas a descubrir dentro de poco, a partir de las once. Sí, ahora dentro de un ratito tengo que salir a hacer la carrera, siempre es bueno hacer la carrera y después poder comentar y ver las posibles encerronas que les han preparado el trazador. Bueno, ayer el trazado lo preparó Samper, hoy y ahora mismo no tengo la información, pero... Pues mira, te lo comento, el cartógrafo es Juan Francisco Sánchez y el trazador es Álvaro Corral Suárez. Sí, Álvaro Corral, que también lo tenemos en las pantallas, lo vemos ahí en la zona de salida de fondo bien tapado y nada, pues a ver qué encerrona han preparado para esta media distancia. Tú nos decías ayer que el recorrido en principio no entrañaba, el trazado no entrañaba excesiva dificultad. ¿Esperas que sea más o menos similar o crees que puede haber alguna trampa por ahí? Pues en el principio yo creo que sí, más porque se compitió el año pasado en modalidad sprint, era un recorrido muy cortito y el cartógrafo ha ampliado el mapa y dará muchos movimientos, es una carrera media, entonces habrá muchos cambios de dirección y será un poquito locura. Entonces, como comentábamos ayer a los entrevistados, pues ya no es importante a lo mejor la dirección, la navegación, pero sí cómo atacar el punto para perder lo menos posible. Bueno, recordamos que también, al igual que ayer, los que nos estáis siguiendo a través de YouTube, en el YouTube de la Federación Española de Orientación, pues podéis interactuar con nosotros, escribirnos, comentarnos cómo estáis viendo la carrera que vamos a transmitir hoy así de forma íntegra. Ayer tuvimos muchos problemas con la lluvia, hoy también hay un poquito de lluvia, pero menos que ayer, esa imagen inicial, ese plano aéreo que nos ofrecían nuestros compañeros con la imagen del dron nos hacía intuir que la temperatura iba a ser un poquito más, un poquito menos desapacible, por decirlo así. Y bueno, como comentamos, inicio de la competición, en primer lugar con los competidores de la Copa de los Países Latinos, que no sé si viendo los resultados ayer hubo alguna sorpresa o algo que te llamara la atención de la gente que se llevó la victoria, lo recordamos si quieres, José Luis, en categoría femenina, élite, victoria de Andra Ángel, que ha salido hace un momento, lo hemos visto en imagen, seguida de Ana Isabel Toledo y Matilde Ribeiro, en masculina, élite, se llevó la victoria Isaac Hernández, con ese tiempo de 73-39, que nos comentabas tú ayer que en élite, sin ser la Copa de los Países Latinos, el ganador, que fue en este caso el orientador William Lynn, hizo un tiempo más corto de 71-51 que William Lynn, pero bueno, es un corredor de la selección sueca, todos sabemos que tiene un nivel muy, muy, muy bueno, entonces, bueno, nuestro Isaac es un corredor joven, el sueco ya es un corredor ya reconocido, entonces, bueno, tampoco se llevaron mucho tiempo. Mira, estamos en pantalla y hemos visto salir a Verónica Ceballos, que representa a Perú y que es la secretaria, bueno, la que lleva la gestión de la Federación Valenciana de Orientación. Es una gran compañera para organizar muchas cosas por la comunidad valenciana. Ayer nos muestra los resultados oficiales que tuvo un problema con la tarjeta a la hora de consignar los resultados, a ver si hoy hay ningún inconveniente y puede completar el... Sí, estaba hablando con ella hace un momento y me comentaba que es una carrera muy larga, porque ella normalmente corre en categorías más cortas, entonces era una carga muy larga y lo que intentó es intentar acabar, pero bueno, se le hizo larga y tuvo que recortar y por eso tuvo que retirarse. De los 20 competidores que están ahora mismo ya casi en acción, hasta las 10.50 van a ir saliendo de uno en uno, ¿a quién se le adapta mejor este... no voy a decir el trazado porque está por descubrir, pero sí la modalidad de media distancia, ¿a quién se adapta mejor esta modalidad? Sí, por ejemplo, en categoría de élite, si ayer Isaac Hernández ganó, bueno, Isaac nos ha demostrado que las medias y en los sprints es un tío bastante técnico y encima es un... es de por esta zona también, entonces se adapta muy bien a esta carrera, a este tipo de carreras. Entonces Isaac es uno de los favoritos para la victoria, ya no solo de la selección, sin incluso también poderle, creo que, ganarle al resto de corredores. Y bueno, acabo de hablar también con Ruggé Casal, que ayer no salió porque tiene unas pequeñas molestias desde el campeonato de España, incluso desde antes y hoy sí que iba a tomar salida y bueno, sabemos que Ruggé, aunque tenga 40 años, sigue estando en forma... en forma no, pero bueno, técnicamente es uno de los mejores corredores del mundo, bueno, ha sido el mejor corredor de España y nada, seguro que puede dar alguna sorpresita. Pero bueno, en un recorrido tan corto pueden haber muchas sorpresas de cualquier tipo. Un recorrido corto que, por dar algunas pinceladas a nivel técnico, en categoría femenina, se va a tener que recorrer una distancia de 4.590 metros con un desnivel de 180, con 15 controles y en masculina élite van a ser 5.880, con un desnivel de 210 metros y 19 controles. Sí, incluso me parecen pocos controles, pero bueno, eso seguro que si lo han hecho así es porque ya da suficiente juego para poner pocos controles. Las distancias no son muy largas para ser una media y desnivela y poco. Entonces, ¿dónde encontraremos la dificultad? Ya veremos lo que nos encontramos. Fíjate que estamos viendo dos detalles en esta imagen. El primero, la lluvia, que si antes la mencionamos, antes aparece, parece que está cayendo con bastante fuerza y también la preciosa imagen bonita al fondo de la fauna que también habita este lugar y que va a acompañar a los orientadores durante el recorrido. Sí, la verdad es que nosotros veníamos hasta la zona de competición y íbamos viendo los terrenos llenos de cerdos, de vacas, de caballos, incluso de muchas aves y esto no es muy típico en la zona del sureste de España y bueno, pues nosotros la apreciamos y nos gustaría llevarnos un trozo de terreno de paisaje para allá. Tenemos a Ana Toledo, Ana Toledo que también ayer quedó segunda. Sí, mira, están corredores en la baliza 1 de Portugal, pasando por la baliza 1 y bueno, como decía Ana Toledo que ya va a tomar la salida, muy concentrada. Ayer estuvo hablando un poquito con nosotros en la entrevista y bueno, va a por todas, pero bueno, como decíamos, también es una corredora que es bastante joven. Ayer Esther Gil les ganó a todas y hoy ya veremos qué tal Esther, pero bueno, en una distancia de este tipo, corta y tan técnica, puede pasar de todo. Bueno, se siguen sucediendo las salidas, recordamos desde las 10 y media, la primera en salir fue Yulia Estupo, la representante de Rubanía, el último que lo va a hacer a las 10 y 50 va a ser Isaac Hernández, en esos 20 minutos van a salir, están saliendo ya, lo están haciendo, lo están viendo, los 20 representantes de esta Copa de los Países Latinos, que si te parece José Luis, terminamos de comentar los resultados de ayer, habíamos dicho que en categoría femenina ganó Andra Ángel con 70-46, seguida de Ana Isabel Toledo con 74-18 y Matilde Ribeiro, en categoría masculina Isaac Hernández, que va a ser el último que salga, seguido de Tomás Lima, de ahí estuvo un poco más apretada, hubo solo dos minutos de diferencia en la clasificación, Alexandru Blechdea de Rumanía, Jacinto Galva de Ecuador y Juan Carlos Castillo, que tuvo problemas también con su tarjeta a lo largo de la jornada. Sí, piensa que muchos de los corredores que vienen de otros países son corredores que están por España o cerca y que a lo mejor corren otras categorías y con la selección tienen que correr la categoría más difícil, entonces hay a veces que la distancia es un impedimento para que puedan acabarla, entonces seguramente igual como Verónica Ceballos, igual fue una carrera muy larga o muy técnica y tuvieron que desistir. Ahora aquí vemos el corredor que Jacinto Calva, que corre por Ecuador, pero es de Aragón, yo coincido alguna vez por ahí corriendo y el tío corre que no veas, y nada, pero bueno, mira a ver, Ivonne Zaragoza, hoy sí que han podido, como tienen toda la ropa de la selección mojada, corren con las equipaciones de sus clubs y bueno, hemos visto pasar por el triángulo de salida, Ana Toledo ha tomado el camino, Jacinto ha cogido ya a través y nada, lo que os decía, uno de los favoritos, Isaac Hernández, está cogiendo el mapa y secándolo también, es un chaval bastante joven, se clasificó para los mundiales por una gran clasificación en clasificatorias en el sprint y bueno, encima es de la zona, así que la motivación es doble, quiere hacerlo bien en su casa, por su país y por su club que es de aquí, entonces, mirar como está memorizando la descripción de control para ver los puntos, algo muy importante que se suele hacer en la modalidad de sprint y de media distancia, en larga distancia, como tienes tiempo de navegación, sí que te da tiempo a ir viendo el punto al que vas y los últimos puntos, y bueno, pero aquí si puedes adelantar en la salida, pues mucho mejor, y nada, a tope. Ahí arranca ya el último de los representantes de la Copa de los Países Latinos, habrá un impas de 10 minutos para que el resto de corredores, entonces yo estuve, tope la salida, que la tienes a las 11 y 1. A las 11, hay presalida de 10 minutos, así que voy justo ya para salidas y nada, en acabar volveré aquí y también intentaremos coger de primera mano los corredores y hacer entrevistas si podemos en la meta o si no los traeremos al set de grabación para hacer la entrevista, también a la organización. Vemos como Isaac también ha tomado línea recta cuando ha llegado al triángulo y va a campo a través, lo tiene claro, se está viendo que lo ve muy claro y bueno, está viendo de los verdes, que si podéis ver en la pantalla, sí que se ven bastante bien los verdes. Bueno José Luis, pues no te quitamos más tiempo, suerte, ahora te vemos en imagen y te esperamos de vuelta. Continuamos con la retransmisión, con esta imagen de la salida, este punto que tenemos de imagen en la salida, recordamos que ya se ha puesto en marcha la competición en esta modalidad de media distancia, segunda de las tres jornadas que vamos a vivir, que estamos viviendo ya en esta zona de Extremadura, que está cogiendo, está siendo la anfitriona de esta copa de los países latinos, todos los competidores ya en marcha, buscando esos puntos que tienen que ir recorriendo a lo largo del trazado para completar en el caso de las mujeres los 15 controles, en el caso de los hombres los 19 controles que tienen preparados, tenemos un esfuerzo, como decimos, tremendo también de toda la organización, de mucha gente, liderada por el Club Alcor de Extremadura, gestionando y adecuando todo para que no haya ningún tipo de problema en el correcto funcionamiento de la competición. Y vemos ahí ya como se van dirigiendo también algunos corredores a la salida, a consignar ya su entrada en competición. Parece que alguna corredora se ha quedado ahí rezagada en esa salida. Un recorrido, un trazado que no tiene presalida, en la salida 1 hay dos salidas, en muchas categorías no tiene presalida. En la salida 1 del parking prácticamente hay 800 metros a esa salida. Están marcados con cinta. Y la presalida S2, la segunda salida, aquí donde estamos, en el centro de competición, tiempo estirado de 15 minutos, un kilómetro aproximadamente. Terminamos de comentar los resultados que se produjeron en la jornada de ayer, en categoría femenina. F18, la victoria fue para Irene Guerrero, con un tiempo de 63 minutos, una hora y tres minutos. Leonor Ferreira, la portuguesa, marcó un tiempo de una hora, 14-14, a 11 minutos y 14 segundos de la ganadora. Y Yulia Estupu, la rumana, completó el recorrido con 78 minutos y 14 segundos, una hora, 18-14. En categoría masculina, 18, victoria para Pedro Lagarto, en un tiempo de 55-30. Gonzalo Ferrando, completó el trazado, en un tiempo de 56-24. Y Constantín Diachunescu, lo hizo con un tiempo de 58-34. Eso en categoría masculina, de 18, M18, en F20. Victoria para Kika Basarán, con 62-44. Inch Augusto, la portuguesa, con un tiempo de 80-29. Y en categoría masculina, completamos el resumen de resultados de ayer. Álvaro García, victoria, con un tiempo de 62-32, a 2 minutos y 55 segundos. Vasco Méndez, el portugués, y Mijai Mirea, el portugués, el rumano, perdón, a 20-25. Fue tercero con 82-57. Esos son los resultados de la jornada de ayer. También, al igual que ayer, va a haber categoría élite, pero en este caso estos participantes no van a formar parte de la Copa de los Países Latinos. La primera salida del resto de competidores en la categoría élite va a tener lugar a las 11.46. Patricia Toledo, del equipo Madrid-Malarruta, va a ser la primera en desfilar. A partir de ahí, se van a ir incorporando más orientadores para actuar en competición. Hasta llegar al último de ellos, previsto que va a ser Marta Martínez Barceló, a la 1.18, la orientadora del equipo Murcia Totana, en la categoría F-18. Fantásticas imágenes las que estamos viendo de este entorno, un entorno que, como nos apuntaba antes José Luis, ya ha sido escenario también de pruebas, de orientación, pruebas a nivel nacional de importancia, de relevancia, y que de nuevo vuelve a ser objeto de esta segunda jornada, de la Copa de los Países Latinos, modalidad de media distancia aproximadamente. Se reduce el tiempo que los competidores de élite tienen que invertir en completar el recorrido, alrededor de una hora más o menos. Probablemente los máximos favoritos ya puedan completar el recorrido. Insistimos, nos podéis escribir a través de YouTube, a la gente que nos estáis viendo, si queréis actuar con nosotros, para saber que estáis ahí, sentiros que estáis ahí, viviendo con nosotros esta jornada intensa de orientación. Bonitas imágenes, como decimos, y mañana nos esperan las calles de Jerez de los Caballeros. Tenemos un pueblo precioso, una localidad preciosa, que va a ser la sede de esta jornada final de la Copa de los Países Latinos. Como decimos, ya todos esos competidores en Niza, buscando esas balizas, esos puntos intermedios. En la información que nos facilita la organización, ya podemos seguir viendo cosas en el mapa, en el conocido como Track Track. Como, en este caso, la más adelantada, Sandra Ángel, que es la primera en salir, en categoría femenina, en masculina. Nos van describiendo cada uno de los recorridos que inician los competidores. Un trazado que, como decía ahora José Luis, que en principio no reviste, no contempla demasiado desnivel. Y eso, bueno, pues a ver cómo afecta también al desarrollo de la competición, porque habrá corredores que a lo mejor prefieran jugar con esa variable. Y otros que les venga mejor para no tener que rodear tanto el recorrido que tienen que hacer de baliza en baliza. Se van agolpando gente en esa salida, porque ya decimos, a partir de las 11, pues cada minuto van a ir saliendo unos 6-7 competidores, ahora ya sí, del resto de categorías. Desde los más pequeños hasta los más grandes, hay gente de más de 70 años incluso, que está por aquí para disfrutar del recorrido. Quizás no tanto para competir como tal, sino para descubrirlo y recorrerlo y completar esta jornada de media y distancia 10.59. Como decíamos, vamos a estar aquí hasta prácticamente la entrada del mediodía. Tenemos ahí a la amiga Montpal, que nos saluda, nos da las gracias por la retransmisión. Le manda ánimos a todos y a los orientadores del coma. Bueno, pues ese ánimo, ese apoyo, también de la gente que está siguiéndonos a través de YouTube. Con los resultados en directo, a medida que se vayan actualizando, se los vamos a ir trasladando. Porque una cosa es llegar y otra es validar el resultado. A partir de ahí tendremos que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. En imagen, pues en principio hay siete corredores previstos para salir de inicio. Esperando el ok, quedan apenas unos segundos. Alguno mira al cielo a la vez que le dispara, si le va a dar una tregua o no. Son Leire Blázquez, José Fondo, Antonio Rodríguez, José Antonio González, Marta Leandro, José Ángel Piñeo y Ramón López. Los que en este momento ya forman parte de la carrera. Y ya cerca tiene que estar el amigo José Luis, por ahí. Que sale a las 11 y un minuto. Fíjense cómo la imagen del dron nos va dando, desde lo alto, desde el cielo, un propio trazado que van recorriendo los orientadores. Esta distancia media, en que era de los caballeros, tiene lugar, como decimos, a las afueras de la localidad. Este cerro Berrocal. Vemos también ya, un amigo José Luis a punto de tomar parte. Trazador, como hemos apuntado, es Álvaro Corral. La cartografía corresponde a Juan Francisco Sánchez. Y esto ya va a ser un rosario de orientadores buscando esos puntos intermedios, esos checkpoints. Para llegar hasta el final, completar el recorrido en el menor tiempo posible, que es de lo que se trata. Dentro de ello, pues, en el juego, muchas variables. Aumentarse bien, evidentemente, tener claros los puntos de control. También las referencias que te pueda dar el compañero que tengas por delante o por detrás. Y sobre todo, evidentemente, la pericia y la técnica a la hora de afrontar el recorrido y de atravesar los obstáculos que pueda haber, como precisamente vemos ahora, este orientador adentrándose entre árboles, buscando ese punto de control. La imagen, por un lado, están viendo la señal del dron. En la parte inferior izquierda, la salida de los diferentes orientadores. Se anima más gente a saludarnos. Paul Pereira. Está por ahí el amigo, también Pablo Caballero. Qué bien poder ver una retransmisión de orientación. Pues, claro que sí, porque nos encanta la orientación y que aquí estamos para contarla y para vivirla. Espectacular el dron, nos comenta Montpal. Pues, lo estamos viendo en imagen, ¿no? Esta señal es preciosa, absolutamente preciosa. Se ve a vista de pájaro, prácticamente la extensión inicial de esta carrera. Tiene mucha gente organizando este evento, muy pendiente de lo que ocurra. Media hora ya de carrera para los primeros competidores que salieron en categoría de élite en la Copa de los Países Latinos. Primero en hacerlo, recordamos, es Yulia Estupu, salió a las 10 y media. Luego, su compatriota Constantín Diachonescu a las 10 y 31 en M18. Irene Guerrero a las 10 y 32. Después Gonzalo Ferrando en M18. Leonor Ferreira, portuguesa. Pedro Lagarto, Vasco Méndez, Inchan Gusto. Los cuatro portugueses salieron. De forma seguida, Mihai Mirea, el rumano, a las 10 y 38. Kika Basarán y Álvaro García, 10 y 39 y 10 y 40. Andra Ángel, rumana a las 10 y 41. Juan Carlos Castillo, dominicano, 10 y 42. Verónica Ceballos, de Perú, a las 10 y 43. Alexandru Bleidea, el rumano, a las 10 y 44. Mandil de Ribeiro y Tomás Lima, 10 y 45, 10 y 46 en élite. Élite masculina y femenina, masculina. Para cerrar ya con Ana Isabel Toledo, 10 y 47. Haciendo Calva, que compite por Ecuador, pero como decía José Luis, procede de Aragón, 10 y 48. Y cerraba Isabel Fernández, la salida, 10 y 50. Mientras también nuestros compañeros, pues, están recorriendo a su manera el trazado, porque están buscando los puntos de interés para mostrárselos a ustedes, para que vean cómo, en este caso, los orientadores y las orientadoras intentan buscar uno de esos puntos de control, que es el que tenemos en imagen. Y vemos, fíjate, este plano cercano, en el que, claro, después de ver un punto de control, hay que decir por dónde tiramos. Al final, la concentración es permanente, porque aunque ya veas una baliza y un punto de control, hay que pensar ya dónde está el siguiente orientando. Por eso se trata. 11 y 5 de la mañana, continúa la competición, mientras se van desarrollando las salidas de varios orientadores. Los favoritos, que ya también van completando el recorrido. Yo creo que vamos a desgranar en apenas unos minutos, cuando venga el técnico de la organización, Daniel Portal, que nos dé más detalles de cómo está siendo la jornada, de qué han buscado con este recorrido. Qué trampas, como decía antes, José Luis, se han intentado colocar para hacer más atractiva la jornada. La dirección técnica que se hace Daniel Portal dentro del Club Alcor Extremadura, dirigido por José Antonio Carrasco. También están ahí en el equipo de campo José Samper, Álvaro Corral. Mucha gente del Club Alcor Extremadura pendiente de que todo salga bien. Responsables de protocolo también para cumplir las medidas COVID. Médico de la Federación Española de Orientación Pilar Sánchez, juez controlador Santiago del Moral y el técnico de Sportident, Abel Jesús Otero. Decimos que estamos centrados en las categorías élite de la Copa de los Países Latinos, pero que hay muchos competidores que han venido para acá. De hecho, seguro que lo veremos al ver lo de la retransmisión. Hay muchas caravanas situadas en la zona habilitada para desplazarse. Mucha gente que ha hecho noche, que prácticamente está ocupando las reservas hoteleras de la zona de la comarca. Tanto ellos como la gente que les acompaña, amigos, familiares. Mucha gente, mucha gente la que quiere disfrutar de la orientación en este fin de semana fantástico en el que España, en este caso, acoge la organización de la Copa de los Países Latinos, un evento que cada año adquiere más dimensión y más relevancia dentro del panorama internacional. La Copa Latina que ya está muchos años celebrándose, que tiene un recorrido itinerante. Cada año se celebra en un país distinto. Y en este caso le ha correspondido a España la organización del mismo. más imágenes de nuestros compañeros, qué bonita los animales de fondo compartiendo hábitat dentro de la competición. Y ahí vemos como ya hace ese chequeo, ese control en el que realiza el punto y ya puede continuar buscando el siguiente. Copa de los Países Latinos que en el próximo año va a tener lugar en Colombia. 2022 es la sede elegida en España que ha organizado este evento en el año 99, también en 2005. 2011 y después de 10 años ha vuelto aquí al panorama nacional para acoger esta competición. En el fondo pues un montón de orientadores prácticamente haciendo cola, esperando su turno, ese ritual que vemos ahora en esta carpa de inicio en el que recogen el mapa, botean el horizonte, y se adentran en lo que tienen por delante. Un poquito de viento vemos ahí en la imagen que golpea a la parte superior de la carpa, pero mucho mejor que lo que tuvimos en la jornada de ayer que era prácticamente imposible ofrecerles imágenes y evidentemente el recorrido fue muy duro para los orientadores. Lucía Sánchez nos comenta que está esperando a sus compañeros del club de orientación de Huelva. Seguro que irán desfilando a lo largo de la mañana. Un saludo para Lucía. y gente de todas las edades que es lo que nos gusta ver porque es un deporte que afortunadamente la edad no es impedimento para desarrollarlo. A cualquier edad desde los más pequeños hasta los más grandes todos tienen cabida en este deporte y realmente la edad no importa a la hora de desarrollarlo. Continuar la competición los favoritos en Évite en esta copa de los países latinos en categoría masculina y femenina también en 18 y en 20 ahora la señal del track track que nos muestra el rastro que va dejando en este caso Andra Ángel buscando las balizas finales Verónica Ceballos Ana Isabel Toledo en este caso todas más al principio las balizas 3 y 4 en masculina el mapa nos deja ver trazado de Tomás Lima entendemos casi que buscando la baliza 12 portugués tras Jacinto Calva y Saad Pérez están tras balizas 7, 8 y 9 señal en directo de la corredora portugués un recorrido de media distancia que tiene más capacidad de concentración con muchos puntos como decía 15 y 19 puntos en femenino y masculino y hay que afinar bien tenemos una baliza en el fondo con el recorrido también acotado en esta zona del trazado salidas es importante también lo comentaremos a lo largo de la mañana el atuendo la indumentaria con la que muchos participantes se presentan en la competición en la lluvia influye con chubasqueros gorros ahora lo estamos viendo en imagen cada uno con con la comodidad que quiera prestarse incluso los hombreros lo estamos viendo en imagen entonces cada uno cada uno se equipa como como le viene mejor y insistimos esa imagen que hemos visto de los orientadores con con las vacas con los animales en el fondo Pepe Martorell que también está por ahí ya para pasárselo bien pues claro que sí claro que sí para disfrutar para vivir esta jornada de orientación estamos en un entorno más rural ayer también pero mañana seguro que se va a negar más gente a descubrir este deporte que va a transcurrir por las calles de Jerez de los Caballeros y que además seguro que aprovechando que es festivo mañana es día uno lunes uno pues va a acoger a muchos amantes de este deporte y a gente que a lo mejor no lo conozca y que quiera adentrarse en él decimos que nuestros compañeros están moviéndose por el recorrido por el trazado para ofrecerle esas mejores imágenes siempre con puntos de referencia en la salida y en la meta pero también acercándonos a otros puntos del recorrido buscando ya también nosotros los primeros resultados oficiales de los primeros competidores que salían a las diez y media de la mañana o bueno el primero que llegue porque a veces el salir primero no implica llegar primero teniendo en cuenta que hay apenas un minuto de diferencia entre salida y salida actualizando la la web de resultados tenemos en F18 ninguna referencia intermedia en F20 femenina que basarán que ha pasado por delante en el punto intermedio antes de la meta con 27-10 Inch Augusto con un tiempo de 35-11 ya solo les queda llegar a meta es la última referencia que vamos a tener en categoría femenina élite ya ha llegado Andra Ángel ha completado el trazado mejor dicho ha llegado al último punto de referencia que marca Crono tiempo de 27-26 tanto Matilde Ribeiro como Verónica Ceballos todavía no han completado ese punto intermedio de referencia temporal antes de llegar a la meta evidentemente van a hacer peor tiempo que han salido han salido ya con minutos de retraso y ahora mismo Andra Ángel 27-26 Matilde Ribeiro y Verónica Ceballos están alrededor de los 32-34 minutos y todavía no han hecho ese check-in temporal antes de la referencia de meta son categoría femenina en categoría masculina en M18 ya tenemos la primera llegada la de Gonzalo Ferrando con un tiempo de 32-36 el español va a ser primero y va a terminar primero porque tanto Pedro Lagarto el portugués como Constantín Yachanescu están ya por encima de los 40 minutos sin haber completado el recorrido ya tenemos la primera victoria la de Gonzalo Ferrando en M20 buscando la llegada del primero de los tres competidores de momento en la última referencia que tenemos mejor tiempo de Vasco Méndez 22-05 el portugués seguido de Álvaro García 24-55 y ahí Miréa todavía ha hecho el paso por el primero de los tres puntos intermedios de referencia temporal que hay en el recorrido entonces es probable que la victoria se la jueguen Álvaro García y Vasco Méndez recorrido con menos distancia que ayer y que van a completar en menos tiempo esa baliza en la que llega la orientadora y hemos visto ahí que prácticamente apenas tardan nada en pasar ese instrumento tecnológico que tienen en su muñeca para dar fe dejar huella que están pasando por ese punto intermedio y completamos la actualización de resultados con la categoría masculina elite en el momento la única referencia que tenemos es la de Jacinto Calva que ha pasado por el primer punto con un tiempo de 23-35 ninguno de los cuatro orientadores restantes ha pasado por ese lugar y ya todos están superando ese tiempo de 23-35 así que de momento la única llegada que tenemos es como decimos la de Gonzalo Ferrando en M18 justo ahora acaba de llegar Pedro Lagarto mejorando ese tiempo de Gonzalo Ferrando Pedro Lagarto primero en meta 30-38 en M18 recordamos 30-38 para el portugués Gonzalo Ferrando segundo con 32-36 y Constantin de Honescu que va a hacer peor tiempo porque lleva por 48 minutos eso en M18 en F18 las cosas siguen igual en F20 todavía no hay ninguna llegada en M20 tampoco tenemos llegadas y en Femenina Elite aún no tenemos llegadas y en Femenina Elite tampoco pero ya se van sucediendo las primeras llegadas es cierto que tanto en 18 como en 20 pues la distancia que tienen que recorrer el número de puntos intermedios que tienen que acometer en esta jornada pues es menor decíamos que era de 15 y de 19 en Elite tanto en Femenino como en Masculino respectivamente pero en 18 y en 20 en las categorías la distancia es menor el número de puntos intermedios es menor eso evidentemente hace que completen el recorrido en menos tiempo por ejemplo en F18 son 3490 metros con desnivel de 130 13 controles los mismos controles en categoría F20 femenina 20 con un punto más de desnivel 150 metros con 4160 metros de recorrido mientras que en M18 Elite hay 4020 metros 170 metros de desnivel 17 puntos intermedios y en N20 4690 metros hay que recorrer 180 de desnivel y también 17 puntos intermedios 17 controles es el recorrido que se ha diseñado para la jornada de hoy buscando también llegadas de más competidores recordamos que la última llegada ha sido la de Pedro Lagarto que ha completado el recorrido con un tiempo de 30 38 y Gonzalo Ferrando 32 36 continúa la competición ya tenemos por aquí a uno de los técnicos compañeros que está muy pendiente de todo y que todo salga bien en la jornada de hoy lo anunciábamos antes es Dani Portal técnico de la competición participante de la organización del Club Alcor que ya está con nosotros ¿qué tal Dani? muy buenas buenos días pues aquí acabo de llegar del campo de comprobar que todo estuviera correctamente hemos estado colocando los controles un tiempo ahí por si surgía algún imprevisto pero hoy con la horita más de luz que hemos tenido el equipo de campo ha trabajado más rápido y más efectivo que ayer hemos estado más jolgados en tiempo para que empezara la carrera hay que recordar que esta madrugada se ha atrasado el reloj una hora las tres eran las dos y a vosotros como me cuentas os ha venido bien también la lluvia no sé si os ha dado un poquito más de margen o no porque va y viene y ayer ya lo comentamos que prácticamente fue la protagonista pero bueno hoy aunque siga lloviendo yo creo que lo hace con menor intensidad que ayer sobre el terreno tú que lo has estado viendo no sé cómo lo has visto si lo hemos notado también en el trabajo de por la mañana hemos tenido menos lluvia y como bien has dicho son cuerdas que van y vienen pero hemos estado mejor al final para colocar los controles también eso te ayuda que no te llueva estás más concentrado y te permite hacer el trabajo mucho mejor mucho mejor estábamos hablando hablando antes con José Luis Jaén con el compañero que está en competición ahora un poco detalles del recorrido lo está descubriendo ahora qué es lo que se ha buscado con 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 este trazado con este recorrido qué intención ha habido bueno pues este terreno ya es conocido por muchos orientadores pues donde se realizó el sprint del campeonato de España en 2020 pero el mapa está ampliado y está en normativa de campo eso lo que lo hace es distinto no se le da igual el mapa de sprint que el mapa que están utilizando hoy los corredores y lo que sí es verdad que es un terreno muy rápido es un terreno ya vemos los prados que se ven muy rápido pero hay zonas con mucho detalle en el mapa muchas zonas de zarzas de piedras y distintos tipos de verde uno, dos, tres que es lo que va en lentece a los orientadores y es lo que le va a dar la riqueza a esta distancia media de hoy y además conviviendo como decíamos antes con el hábitat de la zona el hábitat natural esta imagen que estamos viendo ya repetida varias veces de los animales que también conviven y que y que forman parte del paisaje y que le dan le dan una vistosidad tremenda a la prueba si, ayer en el terreno de ayer tuvimos los cerdos por allí danzando que en esta ocasión no hemos tenido problemas con ellos ya en una prueba de liga nacional de 2018 se nos comieron un par de malizas y nos fastidió un poco pero ayer con el agua parece que estaban más controladitos y hoy en el terreno de hoy pues tenemos vacas sobre todo es lo que hay principalmente y ahí están conviviendo con los orientadores sin ningún tipo de problema a ver si ninguna tiene hambre a ver si ninguna tiene hambre las vacas suelen respetar más las malizas los cerdos si comen enchupan todo y las tacas y todo se lo llevan por delante como pillo un cerdo la maliza estamos viendo las reacciones en el chat de la retransmisión que tenemos por Youtube Juan Francisco Sánchez que felicita a la organización por el enorme esfuerzo sacarlo adelante a pesar de las dificultades que han sufrido eso va por ti y por todos tus compañeros evidentemente que lo decíamos antes que es muy complicado organizar un evento de estas características porque conlleva mucho bueno ha comentado Juan Francisco Sánchez eso Juan Francisco es el cartógrafo de este mapa el cartógrafo de la larga inicial y Juan Francisco también cuando nos surgió el problema de primero de la larga que tuvimos que cambiar de ubicación estaba dispuesto a venir a actualizar el mapa que utilizamos finalmente fue el de Barca Rota aunque teníamos ahí uno que tampoco pudimos utilizar que fue el de Valverde también también hecho por Juan Francisco y claro la organización es lo que estaba diciendo que con estas condiciones climatológicas todo lo que nos ha surgido esto de la caza ha sido duro sobre todo el día de ayer hoy ya lo estamos sobrellevando mejor estamos ya en camino y una vez que te pones en marcha pues para la organización ya va todo más rodado es que decimos que no es fácil acoger un evento de estas características porque reúne mucho ¿no? Copa de los Países Latinos categoría élite que no compite en esa copa pero que también participa gente de todas las edades diferentes categorías es una logística tremenda la que se tiene que coordinar bien para que todo salga bien exacto y más en estos tipos de eventos de que hay tantos tipos de trofeos de categorías ha habido que revisar reglamentos de Copa Latina reglamentos del trofeo ibérico que tenemos y eso es lo que le da la complejidad al evento como bien dice muchas cosas que coordinar pero gracias pues que tenemos un equipo importante en la Federación Extremeña Orientación en el grupo Alcor cada uno dirigiendo y en su parcelita va haciendo su trabajo y al final es lo que nos caracteriza aquí en Extremadura ese trabajo que cada uno se dedique a lo suyo y que lo haga bien mira nos están llegando más finales ya de llegadas de orientadores en este caso en categoría femenina dentro de la Copa de los Países Latinos Andra Ángel que se ha hecho con el mejor tiempo en meta con 39-10 es la primera que ha llegado pero bueno de momento pues parece que va a ser el mejor tiempo porque tanto Ana Isabel Toledo como Matilde Ribeiro ya están por encima de los 40 minutos y Verónica Ceballos también está por encima de los 45 minutos no sé me imagino que tuvisteis contacto Zipa con los participantes ayer que os dijeron de la jornada si salieron satisfechos si les gustó el recorrido la jornada de ayer pues estaban satisfechos porque es lo que esperaban del terreno al fin y al cabo muchos ya conocían el terreno habían corrido aquí previamente en Liga Nacional y eso y sabían que era un terreno una de esas típicas treveñas muy rápidas que al final la parte física es muy importante y bueno darle un poco la forma al trazado que es lo que le dio la riqueza que le dio José Samper que fue el trazador y al final en los controles era poco más lo que tenía el mapa de ayer lo bueno que tuvimos es bueno que el campo ya está bonito se ha puesto verde hace un mes o por aquí en Extremadura y han podido disfrutar del agua que es lo que le dio la dureza también ayer a la prueba nos ha estado mostrando las imágenes sobre el terreno pero también imágenes de drone que son espectaculares para la gente que nos esté siguiendo que está siguiendo la competición pero que también está descubriendo lo que es Extremadura en pleno apogeo categoría M18 que también ha finalizado han llegado ya los tres participantes Pedro Lagarto mejor tiempo 30-38 Gonzalo Ferrando 32-36 en español y en tercera posición Constantín de Achonescu con un tiempo de 34-50 victoria para Pedro Lagarto en esta categoría de M18 ayer también se llevó la victoria fue el mismo orden de posiciones Pedro Lagarto primero más cerquita Gonzalo Ferrando a 54 segundos ayer recordamos y tercero el rumano de Achonescu parece que hoy hay más diferencias al fin y al cabo el terreno de hoy es rápido pero lo que decía antes hay zonas verdes zonas de roca que hay que afinar al llegar al control es lo importante ayer eso no influía tanto entonces por eso se ven menos diferencias en la carrera larga de ayer entre ellos y hoy se ven más más diferencias de tiempo esta competición ya fin y quitada en M18 estamos buscando ya más finales en esta jornada de media distancia en M18 ya terminado la competición en M20 Vasco Méndez se mantiene ahí con esa primera posición con ese tiempo de 32-54 buscando los finales de Álvaro García del Español que parece que se le está complicando la jornada un poquito más de momento ya marcando 51 minutos antes de llegar a meta y bueno precisamente en este momento se ha actualizado nos mostraba el reloj 51 minutos pero el tiempo validado al final es de 33-05 muy cerquita de Vasco Méndez ha llegado Álvaro García apenas 11 segundos y falta la llegada de Mía y Mirea pero de momento Vasco Méndez que marca el mejor tiempo muy cerquita los dos poco tiempo entre los dos y bueno la diferencia eso es porque habrá tardado en llegar a descargar o algo y ha tardado en aparecer el tiempo por eso ponía 51 minutos pero al final está ahí en 33 muy cerquita Álvaro también buscando también más finales en categoría masculina élite de momento no tenemos ninguno validado aceptado ya por el sistema informático y que aparezca ya de forma de forma oficial hablábamos antes de que estuvieras aquí con nosotros detalles de la competición detalles del deporte también que queremos ir destacando por ejemplo hablábamos del atuendo de la indumentaria con la que cada participante se presenta aquí que bueno pues cada uno tiene su sistema hay gente que vemos con mayos gente que se abría más gente con gorro gente con chubasquero es cierto que la lluvia influye pero que es muy personal la indumentaria con la que cada uno viene para acá si como podéis ver hay bastante variedad cada persona utiliza con lo que va cómodo pero al fin y al cabo lo importante y lo que se ve es tener una buena zapatilla de agarre casi toda la gente va con zapatillas de orientación de clavo aquí en este terreno hoy son primordiales es decir una zapatilla específica de orientación con clavo que agarre bien es muy importante ir protegido las piernas aquí en este terreno no mucho porque hay zonas bastante limpias pero bueno siempre hay zarzas siempre hay algo ramas con las que te das pero siempre como vemos las medias las calcetas para proteger la zona baja de la pierna pantalón largo y luego nada luego la mayoría de la gente va pues hoy aunque esté así en el tiempo la temperatura es bastante buena para correr en manga corta al fin y al cabo si te mojas lo importante luego es llegar secarte rápido y cambiarte y lo del chubasquero y eso bueno pues la gente que va más despacito que va se toma la orientación de otra manera pues sí pues se protege un poco del viento del agua y luego se lo cambia pero los que de verdad van a competir como habéis visto van casi todos manga corta y pantalón largo protegido y ya está y también hablábamos del tema de la edad que es un deporte en el que la edad no penaliza que lo puede practicar cualquiera y que bueno yo me imagino que habrá gente que venga a competir y arrastre también a lo mejor amigos familiares que vengan o acompañarles y a lo mejor se enganchen también y compitan vemos gente hemos visto gente de más edad gente más joven todos caben todos cuentan y todos pueden participar eso es como bien has dicho aquí en el deporte de orientación siempre ha sido llamativo por eso porque todos caben el que se lo quiera tomar de una manera más competitiva más de rendimiento y luego pues las personas que vienen incluso esa gente que arrastra a sus padres a sus familias y al final acaban picándose le pica el gusanillo y acaban practicando orientación porque es un deporte que bueno que cada uno sale y ahora en el campo cada uno se lo toma a su ritmo y hace lo que le apetece entonces pues vemos variedad variedad de gente que se lo toman de distintas maneras salida de diferentes orientadores ya decimos que desde las 11 pues las salidas están siendo continuadas muy progresivas un montón de categorías buscando los finales como decíamos de los participantes en élite en la copa de los países latinos en categoría masculina ya ha llegado Tomás Lima el portugués tiempo de 36 48 tiempo oficial en categoría masculina del portugués es el único que ha llegado de momento el único que ha validado el tiempo de momento en femenina se mantiene ese tiempo de Andra Ángel de 39 10 en categoría de 20 recordamos en masculino Vasco Méndez 32 54 Álvaro García 33 0 5 y también tenemos ya finales confirmados en F20 mejor tiempo para Kika Basarán 41 10 7 Augusto que ha hecho un tiempo de 47 42 también se llevó la victoria ayer Kika Basarán por delante de la portuguesa ha vencido cómodamente los dos días hoy con una diferencia de 6 minutos ayer con una diferencia un poquito más amplia y buscando también finales en la categoría de 18 en masculino ya hemos comentado la victoria de Pedro Lagarto por delante de Gonzalo Ferrando y Constantin de Hachonescu mientras que en categoría femenina de 18 el único final que tenemos es el de Leonor Ferreira la portuguesa un tiempo de 53 39 tiempos un poco altos de la chica también el de 20 élite creo que era tiempo de ganador ya sabemos que en media suele rondar 30 35 minutos están un poco altos o sea que han tenido seguro algunos errores por ahí que vienen seguramente de esa afinación en la llegada al control hay zonas vamos en el mapa a escala 1 a 10 mil está muy detallado mucho verde mucha piedra y seguro que han cometido fallos yo vengo ahora mismo de arriba y he visto un portugués no sé quién era cometiendo un error al llegar a un control entre zarzas de no leer y nada ahí se te va un minuto un minuto y medio fácilmente vamos a comentar también cómo es exactamente el sistema de consignar el paso y de dar fe de los competidores a lo largo del recorrido por los puntos intermedios que van incorporado en el anillo si no me equivoco una especie de aparato y exactamente qué es lo que tienen que hacer pues eso es un chip finalmente ahí como lo vemos están llegando a meta justo lo vemos y ahí están cerrando tiempo pues lo mismo tienen que hacer en los controles de paso y es un chip que va registrando cada paso cada control y al final en la descarga de meta pues nos va a dar los parciales entre los controles y el tiempo final y el tiempo que llevamos en cada control ahí como vemos también la meta tiene colocado otro mecanismo aparte de la base azul que es lo que nos registra hay gente que como veis mete la pinza hay otros que llevan una pinza más moderna que es el sistema AI que es lo que se está implantando ahora mismo y los corredores al estar un metro metro y medio de la base ya pita entonces eso es una ventaja sobre todo para las carreras sprint que tú tienes que parar y meter en la base pierdes tiempo al fin y al cabo la última carrera que organizamos en Extremadura de Liga Nacional de Bicicleta Orientación en el sprint tuvimos que poner por un problema técnico la picada manual en en la carrera y eso enlenteció mucho o sea que tú en la bicicleta tengas que parar y meter eso ya el sistema AIR da mucha ventaja sobre todo en la bicicleta en las pruebas con la tecnología que se va imponiendo y aunque simplemente entre comillas lo que hay que hacer es consignar el paso pues evidentemente se van haciendo mejoras para que sea lo más cómodo y lo más práctico posible ese paso y se van haciendo mejoras yo cuando empecé en esto de orientación era una cartulina con los controles y la pinza que seguimos teniendo en los controles por si por si falla alguna base electrónica en el mapa llevamos unas casillas que son de reserva por si la base ha desaparecido o no funciona el corredor está obligado a picar en la casilla de reserva y luego en la meta se confirma que ha pasado por ese control Hablabas de la de la distancia sprint ahora mañana en Jerez de los Caballeros que tenemos muchas ganas de verla porque evidentemente pues se enmarca dentro de un entorno urbano y evidentemente la película cambia cambia bastante es muy distinto y es una modalidad que también está creciendo mucho en los últimos tiempos Si mañana tenemos un sprint va a ser muy bonito el de Jerez es una localidad muy bonita para realizar la prueba lo bueno de Jerez es que hay desnivel y que tiene ciertas irregularidades en las calles entonces eso es lo que le da la riqueza al final al mapa y y te obliga a elegir rutas es decir si entramos largo pues a lo mejor te merece la pena mejor dar la vuelta e ir a nivel que ir más recto y si como bien dices la modalidad sprint es la más espectacular que tenemos y la que más acerca al público este deporte al fin y al cabo mañana es cuando nos van a ver en estos dos días los que nos han visto son gente que familias que han ido al campo familias nuestras que han estado ahí pero mañana pero mañana nos van a conocer de verdad aquí quienes son estos que han estado aquí estos días esta gente en Jerez y en Barca Rota y lo que tú dices que no es casual elegir Jerez precisamente por eso por el desnivel que hay por la forma por como está organizado el territorio en la localidad se ha buscado también eso dificultar un poco la distancia o hacerla más espectacular de cara al espectador Sí, eso es siempre en orientación siempre se va a buscar eso lo que buscamos son terrenos que sean complicados complicados de cara al orientador tanto en el campo como en como en la ciudad como en los pueblos y claro Jerez de los Caballeros por aquí en el entorno es el que reunía las condiciones para realizar una prueba de este nivel Mira, veíamos ahora a la orientadora que tenía justo la baliza detrás y no se había dado cuenta se va riendo porque yo creo que bueno, que suele pasar imagino muchas veces que a lo mejor lo tengas delante y no lo veas que parece lo más obvio Sí, venía mirando al otro lado y la tiene de espalda y puede pasar es obvio igual que el muchacho que he visto yo antes arriba en el cerro portugués igual tenía la baliza justo al otro lado de la mata de zarza y entraba por ahí y entraba por ahí y al final un minuto que se ha dejado el muchacho Bueno, más finales que se van produciendo ya de la Copa de los Países Latinos en categoría femenina 18 mejor tiempo para Leonor Ferreira la portuguesa 53'39 a dos minutos Irene Guerrero la competidora española y en tercera posición Julia Stupu 58'14 competición ya cerrada Tiempo muy largo para ser una media distancia seguro que han tenido complicaciones además las tres un tiempo bastante alto cerca de la hora alrededor de la hora en categoría femenina 20 recordamos mejor tiempo de Kika Basaran seguida de Incha Augusto 41'17 y 42 47'42 para la portuguesa en segunda posición en femenino élite ya tenemos una llegada más la de Ana Toledo Ana Isabel Toledo la española a tres minutos de Andra Ángel 42'10 para ella faltan por llegar Matilde Ribeiro y Verónica Ceballos actualizamos en masculino 18 la competición ahí ya cerrada con la victoria de Pedro Lagarto seguido de Gonzalo Ferrando y Constantín Diachonescu en M20 Vasco Méndez 32'54 Álvaro García 33'05 Mea y Mirea que tiene que llegar también falta el rumano por completar la competición y en masculina élite de momento el mejor tiempo es de Tomás Lima y faltan cuatro por llegar un poco en la línea de lo que hablamos que se van a hacer tiempos altos Sí, bueno el tiempo de Tomás es un tiempo más o menos de media creo que quedó dos segundos allí en Copa Latina Tomás por detrás de Isaá estuvieron ahí más o menos cerca muy cerca entonces pues seguramente haya hecho una carrera más o menos buena y por ahí andará el tiempo del ganador Isaá el que puede estar más fuerte Isaá es un corredor extremeño que está muy fuerte ha hecho un buen mundial junior este año y está muy motivado para seguir y correr ya en su categoría élite en los próximos años a ver qué carrera nos hace hoy Isaá ya conoce también estos terrenos estuvo en el CEO este año en el sprint o sea el sprint que se corrió lo que estaba diciendo antes el terreno completamente el que se corrió el sprint pasado a normativa de campo y un poco más al sur o sea que en realidad el terreno los que estuvieron en el sprint tienen una ventaja es que por un lado hay dos cuestiones lo complicado a veces de entrenar y de entrenar un recorrido porque al final son entornos muy amplios y es difícil no repetir entrenamiento en una zona entonces eso influye si te lo conoces si eres de aquí y ya lo has visitado o lo has competido evidentemente influye mucho y lo que decíamos la cuestión de poder entrenar también que a veces es muy complicado es encontrar primero el tiempo la forma y la manera claro sobre todo lo que has dicho si ya habido competiciones previas o sea los corredores y corredoras que hayan estado en el CEO y corrido en el sprint tienen ventaja sobre el resto de corredores y corredoras que no hayan venido a esa prueba es decir estar en el terreno saber lo que se enfrentaron ese día y lo que se prevé este día es correr ya con ventaja y bueno ya saben las técnicas que hay que aplicar saben lo que se va a encontrar lo que yo os he dicho zonas cerradas de zarzas zonas de roca y como estamos viendo ese corredor llegando ya a una pequeña zona de roca pues lo que le da detalle al mapa y complejidad de lectura la orientación que cada año está adquiriendo mayor notoriedad seguro que en la cabeza de muchos el sueño por qué no de ser deporte olímpico dentro de de poco se ha hablado se ha darajado esa posibilidad está encima de la mesa evidentemente hay muchos deportes que también quieren entrar sabemos que el comité olímpico internacional pues acota el número de deportes que presenta cada olimpiada a cada dos juegos olímpicos pero bueno quién sabe si dentro de poco puede haber opciones de estar ahí se ha hablado muchas veces y ojalá lo podamos ver en alguno de nosotros ya sabemos que siempre hay deportes que empiezan deportes invitados en todas las olimpiadas y ese sería el primer paso como hemos tenido este año este último año por ejemplo con la escalada la escalada era un claro ejemplo y fíjate el éxito que ha tenido la escalada las modalidades han tenido que introducir modalidades nuevas la modalidad de velocidad por ejemplo de escalada es una modalidad que ha nacido de cara a las olimpiadas para darle espectáculo y por eso la orientación también se está transformando por eso la orientación se le da cada vez más valor al sprint y a pruebas incluso más cortas y más espectaculares como el que se hacen en grupos cortos y van eliminando gente sprints más cortos es al final lo que lleva al público la orientación y lo que pueden ver realmente el espectáculo que da esa modalidad de cara al público y es lo que puede vendernos a llegar allí a que la orientación sea olímpico al final los orientadores todos los orientadores clásicos lo que nos gusta es esto el campo correr en el campo y echar el fin de semana en el campo pero al final también hay que pensar en que si queremos seguir avanzando el siguiente paso es eso que se está haciendo llevarlo al público pero es que además es un deporte que yo creo que te da la posibilidad de adaptarse a multitud de opciones formatos modalidades hablamos ahora de una modalidad que se pueda ir eliminando competidores se puede competir por equipo se puede competir con bicicleta se puede competir de muchas formas y todo eso entra dentro de la ecuación eso es la orientación al final es un abanico muy amplio y nosotros aquí en España estamos acostumbrados a las modalidades básicas la media la larga el sprint que es lo que tenemos el relevo que se hace en poco al final es en el campeonato de España cuando corremos relevo solo pero hay más modalidades está la modalidad de ultra larga que no se ha implantado por ejemplo en España modalidad nocturna el knock-out como hemos hablado antes hay muchas opciones y luego disciplina la bicicleta el trailón en realidad el abanico es muy amplio de la orientación estamos viendo la llegada de muchos competidores fíjate esta niña muy pequeñita parece que nos respeta el tiempo hay viento ahora lo vemos bien en esta imagen más amplia pero la lluvia está remitiendo por lo menos en los últimos minutos está remitiendo más y bueno pues muchos competidores llegando a la meta también lo ha hecho Isaac Hernández en categoría masculina ha hecho segundo tiempo por detrás de Tomás Lima ha hecho 48-41 tiempo alto sí, sí ha tenido problemas seguramente Isaac haya tenido problemas en algunas zonas muy alejado de Tomás o sea que sí, son 12 minutos sí, son 12 minutos seguro que ha tenido errores es que la cabeza también influye mucho a lo mejor el que se te atragante algún punto intermedio o no lo encuentres y ya si eso a lo mejor incluso te ocurre al principio ya vas un poco cruzado el resto de la competición sí, eso es así o sea y es lo que suele entrenar el orientador y lo que se le suele inculcar desde pequeño cuando estamos enseñando orientación es que tú puedes cometer un error y te va a pasar seguramente en el primer control y eso no te puede afectar en carrera tú tienes que ir previsto de que puede pasar el error y continuar como si no hubiera pasado nada es al final lo que entregar el corredor también o sea que el primer control se asegure que echemos más tiempo que corramos menos en el primer control para asegurar ese y prever ese fallo es muy importante la orientación que tú cojas confianza en los primeros controles que tomes contacto con el mapa que veas como el cartógrafo va pintando cada cosa y adaptándote tú a ese mapa es muy importante los primeros controles y saber superarse si el error viene después también es importante porque un error que te pasa a mitad de carrera pierdes 3 minutos aquí hoy 4 minutos pues te afecta pero tienes que saber superarte y saber que la carrera que los demás pueden fallar también y que tú tienes que seguir adelante que a lo mejor ese fallo no es definitivo otra variable que yo creo que entra en juego está un poco en las referencias que puedas tener por delante y por detrás hablábamos ahora que cada minuto están saliendo unos 6 o 7 corredores creo que están saliendo de diferentes categorías precisamente para eso para evitar a lo mejor que no se copien o que el trazado que tenga que hacer cada uno sea más o menos distinto aunque compartan muchos puntos intermedios pero que eso también forma parte de la estrategia el decir bueno pues tomo la referencia del que tengo delante y le sigo si eso en orientación en media distancia que es la distancia que estamos desarrollando hoy hay un intervalo de salida entre los corredores de la misma categoría de dos minutos como normativa en liga española y bueno pues si en competiciones es importante tú siempre miras quién sale delante quién sale detrás pues para controlar si pillas al que va delante pues ya sabes que estás recortándole o que vas bien tú y si te pillas de atrás pues ya sabes lo que hay pero bueno al final el deporte de orientación es un deporte individual incluso en las competiciones más altas lo que se intenta es que que el recorrido sea puramente individual que cada uno haga lo suyo es más cuando pasa eso es decir yo salgo y me coge el de atrás tú vas a intentar deshacerte también de ese corredor es decir intentar elegir una ruta cuando tú veas que está fallando que está eligiendo una ruta errónea y atacarle por ahí en esa ruta correcta al final eso es lo que se intenta fíjate hablábamos de las imágenes del entorno ahora lo estamos viendo con el plano de dron que es una maravilla lo que tenemos aquí en esta zona y que se presta de todas todas a hacer orientación podemos ver perfectamente ahora las zonas esa verde intensa de zarza las zonas de roca que es lo que le da la complejidad y eso en el mapa es plasmado en el mapa es la variedad de detalles que nos da esa ladera y las imágenes fíjate que nos da el dron ahora mismo ahora mismo se ven pocos corredores pero seguro que están por ahí en esa maraña de roca ahí se ve algún control y algún corredor picando y seguro que estoy convencido y a vosotros os lo dirán a la organización que después de la jornada de ayer habrán visto el terreno es cierto que ayer la lluvia lo dislució un poco pero corredores que terminen o que estén durante el recorrido y estén compitiendo pero de momento se paren y dirán ¿dónde estoy? fíjate lo que tengo delante hay mucha gente que le gusta venir a Extremadura porque por ejemplo ayer nos decían los de la comunidad valenciana que no están acostumbrados a estos terrenos estas de esas allí su terreno es distinto Murcia y les gusta venir aquí porque es un terreno distinto y lo que tú dices disfrutan disfrutan de correr en la variedad a lo mejor para nosotros pues otra vez otra vez otra vez el mismo terreno pero en la variedad está el gusto y ayer nos daban la enhorabuena eso mucha gente de comunidad valenciana de Murcia que han venido doble plano ahora con esa imagen aérea del dron con algunos orientadores buscando los puntos de referencia y también el punto fijo que tenemos en la línea de meta buscando la llegada de los corredores encarando el ecuador de la jornada que hemos empezado a las 10 y media con la salida como está marcada de los competidores en la copa de los países latinos a partir de las 12 12, 12 y cuarto van a empezar a competir los corredores de élite pero que no forman parte de la copa de los países latinos en categoría femenina tenemos hasta 11 mujeres que van a completar el trazado y en categoría masculina a partir de las 12 y 13 desde las 12 y 13 hasta la 1 y 1 en esos 48 minutos van a salir un montón de competidores en categoría masculina para afrontar el recorrido 24 competidores en categoría masculina va a salir William Lean que precisamente va a salir el primero y ayer fue el primero lo hablábamos con José Luis que hizo un tiempo mejor incluso que el de en este caso los competidores de la categoría masculina en la copa de los países latinos William Lean hizo dos minutos menos que Isaac Hernández en este caso William Lean es un corredor muy bueno sueco pero está no sé por qué estará federado en Portugal o algo este año no lo sé y se hizo una carrera muy buena ayer no tiene por qué que los corredores de las selecciones tengan que realizar mejores tiempos que los que están disputando el trofeo puede haber corredores mejores en el trofeo la selección pues las hace cada país y cada país tiene sus criterios para esta competición que pueden ser traes a uno o a otro y al final no tiene por qué los corredores de las selecciones ser los vencedores que normalmente pues sí suelen ser los que ganan las carreras en este caso William Lean es corredor sueco no es portugués en su vez sí porque suele ser habitual que a lo mejor pertenezca a su país de origen pero que estén federados en otro país o lo que hablábamos antes del caso de Jacinto Calva de Ecuador pero bueno que reside en Aragón os decía Julio Luisa suele ser habitual sí suele ser habitual y al hilo de esto pues muchos deportistas por ejemplo españoles tienen su club en nórdico su club en Suecia en Noruega donde se desarrollan ya competiciones más importantes de relevo e incluso algunos hacen pequeños contratos con los clubes para correr a lo mejor las pruebas más importantes de relevo Tio Mila Yucola y tienen doble club a lo mejor pues no sé el caso de William pero estará en Portugal trabajando o algo y estará ahora pues entrenando con ellos con el grupo portugués La zona de los países nordios que es donde nació este deporte y bueno pues donde tiene más desarrollo y una estructura más avanzada en ese sentido con mayores competiciones y bueno que lo que buscan en definitiva es atraer a lo mejor del panorama internacional para competir en esa zona que pues como decimos es un deporte en desarrollo que es muy muy difícil vivir de él pero bueno ahí en los países nórdicos donde nació pues es donde se busca potenciar y desarrollarlo al máximo siempre ha sido un punto de mira nuestro los países nórdicos en cómo han funcionado cómo han desarrollado la orientación y por qué están ahí y es porque llevan más tiempo que nosotros allí el deporte de orientación en Suecia es una asignatura en el cole y tienen un mogollón de pruebas mogollón de federados tienen pruebas de 15.000 participantes y eso es lo que nos saca ventaja respecto a los países nuestros pero bueno poco a poco se va avanzando y se va aumentando el número de federados y vamos alcanzando buenas cifras pero siempre Suecia países nórdicos Suecia Noruega Finlandia han sido países que nos hemos fijado todos los demás países y antes en competiciones internacionales son los que estaban en los que copaban los podios era Suecia Noruega Finlandia pero ya poco a poco ya podemos ver podios de todos los países en competiciones internacionales y eso es pues bueno un motivo o sea refleja el desarrollo de los países que han trabajado para llegar hasta ahí Es un detalle muy importante también el hecho de que la orientación se incluya dentro de la educación y que forme parte de la edad escolar como actividad física de los jóvenes que entiendan que descubran este deporte que lo entiendan que empiecen a amarlo y que se puede desarrollar en la escuela sin ningún tipo de problema ahí yo creo que es donde está una de las claves también para que el deporte siga vivo Sí Nosotros también tenemos el deporte de orientación obligatorio en las escuelas en casi todas las comunidades en su currículum incluyen el deporte de orientación de una forma o de otra y al fin y al cabo que conozcan el deporte de orientación es primordial es decir que sepan que existe y que es eso del deporte de orientación es primordial para que esto siga avanzando y creciendo y luego no solo eso en las escuelas sino para que la orientación se desarrolle lo que necesitamos son escuelas escuelas deportivas en los pueblos que se dediquen a este a este deporte y al fin y al cabo eso lo que lo mueven son personas personas adultas que estén dedicados a ello personas como estamos viendo aquí que le guste estar en contacto con los niños y y que y que se quieran involucrar con ello porque es sacrificado aquí tenemos en Extremadura un club que ha funcionado muy bien en los últimos años que es Ítaca Extremadura seguro vemos algún corredor por ahí hoy y y y han crecido exponencialmente tienen escuelas deportivas ya en varios pueblos con sus monitores varios monitores y y ese es el trabajo que les falta a la orientación de ahí al final van a salir los deportistas senior que queremos los deportistas de élite que llegarán pero hacen falta muchos niños si no hay adultos que se dediquen a ello al final no salen y y si hay esos adultos de cualquier pueblo de cualquier sitio van a salir hay que hay que fomentar eso de las escuelas en los pueblos ahí está la clave ahí está la clave porque seguro que a ti te habrá pasado a mí también me ha pasado alguna vez que por un lado haya gente a la que le tengas que explicar lo que es la orientación porque en ciertos círculos puede ser un deporte un poco más desconocido pero que cuando lo descubren y saben lo que es y en qué consiste precisamente les provoca el efecto contra es decir no pensaba que fuera tan atractivo y tan divertido yo creo que eso ocurre mucho ocurre más de lo que pensamos sí suele ocurrir es decir que el no conocer exactamente el deporte es decir eso que he dicho de obligatoriedad del currículum que está en muchas comunidades muchos maestros profesores desvirtúan un poco lo que es el deporte de orientación porque lo pueden desarrollar con otras cosas con juegos de pista con el típico juego del tesoro con un montón de cosas más y al final no conocen exactamente lo que es el deporte de orientación sino que están conociendo otra cosa y es como bien dicen si tú lo conoces como es realmente a lo mejor pues es un motivo más de engancharse a este deporte 12 del mediodía ya tramo central de esta segunda jornada de la copa de los países latinos viviendo orientación en directo hablando sobre orientación descubriendo más este deporte ya saben que vamos a estar aquí también mañana en Jerez de los Caballeros ya en zona urbana con esa modalidad de sprint que pondrá el colofón a esta 26ª edición de la copa de los países latinos también con pruebas valederas para el campeonato ibérico y para el ranking mundial y ahora ya por delante bueno no quiero yo terminar todavía con este evento pero bueno por echar a la vista un poco más allá de aquí a final de año ¿qué eventos tenemos por delante más o menos por la zona o a nivel nacional que sean referencia y que tengamos que tener en cuenta? Pues ahora mismo tenemos una prueba de RAI próximamente es lo que tenemos en Guadalupe aquí en Extremadura y un rogain de Liga Nacional en Sierra de Alor es 20 de noviembre si no me equivoco es lo próximo que vamos a tener por aquí cerca y bueno pues aquí en Extremadura ya sabéis que en los últimos años no paramos que ni el COVID nos ha nos ha achantado y hemos seguido trabajando intentando sacar eventos adelante y este fin de año pues no va a ser distinto aún nos quedan esas dos pruebas también tenemos por ahí nosotros en Extremadura tenemos una prueba de Liga Extremeña Andaluza que lo hemos metido en el último año estamos trabajando también con la Federación Andaluza de meter en su calendario una prueba que sea valedera para nuestra Liga también y nosotros meter una que sea valedera para la Liga Andaluza y bueno recargar pidas ya final de diciembre y empezar de nuevo ya nosotros aquí en Extremadura finales de enero o principios de febrero empezamos lo que son los Juegos Deportivos Extremeños donde participan los escolares los niños y tenemos cuatro de cuatro a seis pruebas todavía no está perfilado definitivamente el calendario que participan pues entre 500 y 600 niños de toda Extremadura como hablábamos antes la importancia de inculcar este deporte y la edad escolar la importancia también no nos queremos olvidar de las instituciones y de todas las entidades colaboradoras que han hecho y que están haciendo posible esta cita evidentemente con el peso fundamental de vuestro club del club de orientación al cor de forma que bueno que gestionáis la logística y la organización del evento pero también la Federación Extremeña evidentemente ayuntamientos tanto de Barca Rota Jerez de los Caballeros Oliva y Salvaleón que han sido puntos en los que también se ha buscado un entrenamiento a lo largo de estos días para preparar la prueba Diputación de Badajoz Fundación Jóvenes y Deporte y Federaciones Internacionales en este caso Federaciones Nacionales de Orientación Consejo Superior de Deportes y la Federación Internacional de Orientación en un evento que reúne ya lo hemos dicho representación importante del panorama internacional el año que viene de la Copa que si no me equivoco viendo el reglamento se va a Colombia ¿no? se va a ser la sede del próximo año 2022 Correcto yo estuve viendo también el próximo año en Colombia y creo que si no han tenido reunión ya los países de la Copa Latina ya han decidido también los próximos eventos o sea que estarán ya también previstos de salir Sí, suele ser habitual cuando se celebre una Copa Latina se decida la sede de los próximos años Sí, es habitual porque es donde se reúnen los equipos donde se ven los importantes de cada país y hablan del tema de dónde se va a desarrollar los próximos años a ver el año que viene en Colombia si se puede desplazar a las selecciones este año bueno pues tenemos a Portugal Rumania España y algún país de los que tenemos por aquí algunas personas sueltas Ecuador por ejemplo Sí, Perú también hay representantes República Dominicana y se va reactivando la Copa Latina la Copa Latina siempre ha habido buena participación yo recuerdo haber participado con la selección en Copas Latinas en varias Copas Latinas e incluso el evento ser solo la Copa Latina es decir nos preparaban el evento solo para los deportistas de orientación y tener participación de Francia de Italia de más países y eso pues le da más riqueza al campeonato vamos a actualizar resultados en este momento de la mañana para que ustedes estén informados de lo que está ocurriendo en F-18 la Copa Latina de la que estamos hablando resultados ya cerrados Leonor Ferreira mejor tiempo 53-39 Irene Guerrero 55-39 a dos minutos lo están viendo en imagen Julia Estupo en tercer lugar 58-14 cerca de la hora en esa categoría F-18 en F-20 la victoria de Kika Basarán 41-17 seguida de Inch Augusto compitiendo por Portugal a 6-25 47-42 tiempo para la portuguesa finales también en élite en femenina élite mejor tiempo de Andra Ángel con 39-10 Ana Isabel Toledo 42-10 de la española tercera posición para Matilde Ribeiro cerca de la hora 56-36 a 17-26 de ese mejor tiempo de Andra Ángel Verónica Ceballos que hablábamos antes de ello también está teniendo problemas hoy para completar el recorrido eso en categoría femenina en masculina final ya cerrado en M-18 con el mismo orden en las posiciones que hubo ayer Pedro Lagarto 30-38 Gonzalo Ferrando 32-36 Constantín de Hunescu 34-50 en élite lo están viendo antes reflejado ahora la categoría en M-18 con ese mejor tiempo de Pedro Lagarto en M-20 Vasco Méndez 32-54 Álvaro García 33-05 el final más apretado a 11 segundos solamente y ahí Mireia que sigue teniendo problemas para consignar o por lo menos para que el resultado aparezca de forma oficial probablemente haya tenido un problema y está por validar el tiempo si finalmente ha conseguido alcanzar la meta y en masculina de élite fíjate Daniel la disparidad de tiempos que hay y las diferencias que hay entre ellos mejor tiempo para Tomás Lima que más o menos hablábamos que podía ser un tiempo aceptable un tiempo estándar para la modalidad de la prueba 36-48 segundo que ya lo habíamos apuntado Isaac Hernández 48-41 pero a partir de ahí Jacinto Calva 63-16 hora y tres minutos Alexandru también por encima de la hora una hora 10-47 la diferencia que había entre ellos mucha diferencia seguro que ha habido muchos errores del tema ese de afinar en los controles y ya lo decíamos que el tiempo de Tomás podía ser un tiempo bueno de ganador no sabemos cómo habrá salido la carrera pero por ahí es un tiempo de media de 30-35 minutos tiempo de ganador pero los demás se han ido bastante bastante fuera seguro que han tenido bastantes errores y ahora empezaremos a ver también los resultados de las categorías a ver cómo cómo van llegando y si van acercándose que eso es importante de cara al trazador que se acerquen a los tiempos de ganador que marca la normativa es lo que se tiende es decir que tú cuando trazas siempre lo haces con la distancia viendo el terreno que tú veas que se puede acercar el tiempo de ganador que marca la normativa y eso siempre es motivante de cara al trazador hablando de la figura del trazador para que la gente se haga una idea cuánto tiempo puede llevarle más o menos definir un recorrido desde que lo imagina hasta que lo piensa hasta que lo pisa y se encuentra a lo mejor con inconvenientes que a lo mejor él no tenía en la cabeza pero que finalmente se le presentan por el camino cuál suele ser el proceso y cuánto tiempo dura a ver pues el trazador cuando primero lo que tiene que tener claro es el terreno donde se va a realizar el mapa y a partir de ahí empieza a trabajar suele venir a hacer una inspección previa al campo y ahí pues ya define más o menos viendo el mapa donde va a colocar la salida también importante es las infraestructuras los servicios que tú puedas dar dónde los vas a colocar todo eso eso influye también en el trazado es decir que nosotros tengamos el aparcamiento y en el circuito influye lanzar la carrera por un lado o por el otro la normativa tiene que tener en cuenta la normativa por ejemplo sabemos que hoy hay dos salidas S1 y S2 para separar a las categorías de Open sobre todo por normativa y según el trazador también a que río mete pues ahí a la categoría de los más pequeños y a partir de ahí pues empieza a trazar lo que si busca es una zona con red de caminos importantes o de elementos lineales para las categorías esas de Open o de niños más pequeños es lo que suele buscar y la dificultad pues para el resto de categorías a partir de ahí empieza a trazar suelen empezar por la categoría de los niños pequeños a las más pequeñas o por la categoría de élite y a partir de ahí el resto de trazados en una prueba de liga nacional casi todos los trazados de categorías son distintas nosotros por ejemplo en pruebas regionales pruebas autonómicas pues a lo mejor un recorrido puede valer pues según el nivel técnico y físico para varias categorías pero aquí en pruebas de liga nacional el trazador intenta que cada uno sea distinto que haya variedad en los trazados y que se adapten a ese tiempo de ganador a ese nivel técnico que se pide en esa categoría al fin y al cabo ahí puede estar un día o dos en el ordenador haciendo pruebas en el programa que use para trazado y luego pues hay que venir al campo otra vez a prevalizar ver que todo esté ok porque puedes encontrarte pues que algunas zonas del mapa estén un poquito incompletas que haya que retocar alguna cosa que no le guste o un control no le guste en el sitio que esté colocado y ya con esa información se hacen los trazados definitivos al final se tarda es un proceso que si estás dedicado a ello en 4 o 5 días lo hace pero suelen ser suele ser gente que estamos dedicados a otras cosas y hay que compaginarlo con otro trabajo y se alarga más en el tiempo si porque por ejemplo el recorrido de hoy las balizas cuando se han colocado me imagino que habrá que haberlo hecho con cierta antelación si más o menos más o menos cómo se ha desarrollado pues el trazador de hoy ha sido Álvaro y Álvaro trazó esta carrera ya hace dos meses con esta no hemos tenido ninguna no nos ha surgido nada es un terreno es una dehesa bollar es del pueblo propiedad del pueblo así que no hemos tenido ningún inconveniente Álvaro trazó hace dos meses se ha venido al poco tiempo de tener los trazados a prevalizar estuvimos prevalizando todo y y al mes y medio mes antes de la prueba ya teníamos los trazados ya preparados y listos para enmendar a la empresa que se encarga de Macaetar y de imprimir eso ha sido lo que ha tardado luego las balizas del recorrido de hoy estaban puestas ya desde el jueves por la noche o el viernes jueves, viernes viernes tarde estaban puestas ya aquí teníamos un poco de miedo porque ya nos pasó en el Spring que es una zona que está muy cerca del pueblo viene la gente mucho a pasear y algunos controles y eso pues la gente lo ve estas estacas que no las movieron pero en esta ocasión con el tiempo que hemos tenido de lluvia y demás parece que la gente no ha venido de paseo al campo y estaba todo correctamente cuando hemos ido esta mañana a colocar las bases y comprobar que todo estuviera siempre los balizadores pues llevamos estacas de reserva códigos de reserva bases de reserva pues si fallara alguno globos de reserva y eso se ha colocado todo esta mañana a las siete y media a ocho menos cuarto que ya se veía hoy estábamos danzando por ahí con ese margen que nos ha dado la hora extra de luz que también es muy importante ese aporte que nos ha dado el tema de poder tener una hora más de luz para poder colocar y adecuar y acondicionar todo el recorrido de forma correcta ya está por aquí ha venido el compañero José Luis Casillas que nos va a contar ahora cuando termine de cambiarse y de tomar un poco de aire in situ él mismo que ha hecho el recorrido que de nuevo vemos en imagen con la imagen aérea del dron precioso esa convivencia entre la naturaleza y la carrera y la orientación la imagen de dron que tenemos aquí sobre todo las condiciones que se dan de que es una ladera así espectacular que lo que decías antes de la luz que hemos tenido más de horas nos ha dado vida a los que hemos trabajado desde primero en el campo ayer llegamos muy justo a la hora de salida que estuviera todo en su sitio y hoy hemos llegado más holgados se ha notado también el terreno es más chico no hemos tenido que montar balizas muy lejanas ayer también la complejidad de la lluvia fuimos en todo terreno a las balizas que estaban más lejanas había caminos que los orientadores verían que han pasado han pasado la máquina últimamente y estaba mublando y para circular con el coche era complicado pero al final llegamos a tiempo justo a tiempo en la campana de salida pero llegamos a tener todo a tiempo y hoy nada hoy hoy está siendo mucho más cómodo todo ahí vemos que nos respeta la lluvia también todavía tocamos madera todavía que tenemos madera para tocarla la tocamos para que no para que no pase nada más ayer era ciertamente complicado poder ofrecer la competición y que los corredores también la pudieran desarrollar de forma de forma de forma adecuada 12 y cuarto ya de la mañana del mediodía con la competición prácticamente cerrada en la copa de los países latinos a falta de la llegada de algunos competidores o de la validación del tiempo de algunos competidores si realmente han conseguido alcanzar la meta pero recordamos en F18 victoria de Leonor Ferreira y Cabasarán vencedora en F20 la española en élite victoria para la rumana Andra Ángel en categoría masculina el campeón ha sido Pedro Lagarto el portugués en M20 Vasco Véndez también victoria para Portugal al igual que Tomás Lima en categoría masculina Portugal copando las tres primeras posiciones varias victorias de Portugal no sé cómo quedó ayer el resultado pero me imagino que España iría primero así que hoy seguramente con los resultados de hoy Portugal escalará alguna posición a España o ahí andará sí ayer masculina ganó Pedro Lagarto pero las otras dos victorias fueron españolas Álvaro García y Isaac Hernández han sido los vencedores y bueno ya la competición prácticamente finiquitada se siguen desarrollando el resto de categorías y y en breve pues empezará la élite ya sin formar parte de la copa de los países latinos lo hará en categoría masculina en categoría masculina élite con la salida de Will and Lynn se ha producido ya hace apenas tres minutos ha arrancado a las 12 y 13 Manuel Perrier ya también en competición la salida de las élite de la élite femenina que será ya para las 12 y 42 aproximadamente o sea que nos queda todavía un poquito para llegar a esa a esa cita mensajes también que nos mandáis a través de YouTube Eduardo Gómez de Agüero que anima a Kika Basarán del Toledo de Orientación que se ha llevado la victoria Fran Buela te mando un saludo a ti Dani gente que nos está siguiendo a través de YouTube recordemos que nos podéis seguir también mañana esa jornada final que yo creo que el hecho de que sea festivo también puede ayudar a que sea más más vistosa y que haya más gente que se anime a conocer la carrera si mañana una de las cosas que nos hizo hacer el sprint el lunes que decía festivo es que que efectivo y que en el pueblo hay muchos negocios y hay tráfico y eso de que sea festivo pues va a estar un poco más paralizado el pueblo y nos va a quitar ese tráfico en la prueba sprint que al final es un handicap que tiene que salvar la organización es decir cerrar el pueblo al tráfico y es lo que nos hizo decidir a poner el lunes en el programa la prueba sprint mañana estaremos ahí en las calles de Jerez de los Caballeros para cerrar estos tres días de orientación en los que creo que se prevé lluvia también para mañana pero creo que con la misma intensidad que hoy va a estar ahí estaremos pendientes del cielo a ver si nos da también una tregua si nos da una tregua como nos la está dando hoy de momento no sobra suficiente suficiente los compañeros del equipo técnico que están ya saben moviéndose por todo el recorrido para ofrecerles las mejores imágenes con la imagen de salida imagen de la meta también algunas balizas intermedias que estamos viendo y sobre todo la imagen imponente del drone que es la que está dándonos una visión más amplia de cómo está siendo el recorrido la distancia aquí a las afueras de Jerez de los Caballeros con este recorrido que ya pues hablábamos antes pues ya se empiezan a conocer los orientadores y que está siendo usual, recurrente señal de que funciona y de que gusta imagino que también vosotros busquéis ese feedback por parte de los orientadores que os digan pues mira yo creo que estas dos balizas a lo mejor se podrían haber puesto de otra forma o me imagino que también hay un intercambio de opiniones a la hora de recibir vosotros cómo han acogido ellos el recorrido y sobre todo para mejorar claro todos los corredores siempre te dan su opinión después de la carrera y te gusta escuchar en qué puntos puedes mejorar en qué punto has podido fallar no sólo del tema de trazado sino del tema del campo sino todo lo relacionado a la organización que requiere muchas cosas y siempre hay cosas que te ayudan como crítica constructiva siempre están ahí aquí en el deporte de orientación el problema que tenemos es que cada vez en un sitio distinto diferente y nos adaptamos a la situación cada vez tenemos un parking distinto una salida distinta unos servicios distintos y te intentas adaptar y hoy bueno pues aquí estuvimos ya otra vez el parking es igual hay que darle las gracias al motor club ciudad de L de los caballeros que nos ha cedido el circuito de autocross para poder hacer el parking y que mejor que eso que tener esa pista ancha ahí para poder aparcar y tenerlo también como centro de competición y sus servicios que tienen ahí han puesto un servicio de bar los servicios aseos también tenemos abajo al final todo eso te influye en una organización y claro tú escuchas escuchas a los corredores muchos detalles a tener en cuenta muchos ojos muchas miradas muchas cosas que controlar en estas jornadas de orientación buscando las salidas de los competidores de categoría masculina élite ya tenemos en Liza al ganador de la prueba de ayer William Ninja y ha salido también Manuel Pereira Michael Rodríguez hizo un buen papel el orientador del Ponte de la Vigorita pues segundo español creo ayer Michael ¿no? sí lo vamos a consultar muy buen papel salió de los últimos creo que fue el último de salir pero hizo un muy buen tiempo fue segundo de la competición por detrás de William Lin tiempo de 80-37 a ver esa pelea hoy entre Michael y William o entre los que se quieran sumar a esa pelea hay ya decimos 24 corredores puede ser la carrera más numerosa ¿no? de todas las que haya de todas las modalidades sí de todas maneras la participación podría ser haber sido mayor de élite se echan en falta algunos corredores de élite nacional por lo menos pero bueno también entendemos que es una época ahora muchos han acabado mundial pruebas internacionales y ahora están en un periodo pues que han descansado y han empezado a entrenar y la competición ahora está un poco más en segundo plano siempre los orientadores pues eso septiembre octubre casi septiembre es periodo de descanso octubre ya es cuando empiezan con los primeros periodos de de entrenamiento y claro la competición está ahí en segundo plano tienen objetivos marcados y y más a más de cara a partir de marzo abril que son las competiciones ya importantes es que según vuestros datos ¿cuántos participantes hay inscritos entre todas las categorías? pues hay 800 participantes sí la prueba de sprint hay menos gente seguro que mucha gente aprovecha hoy y se marcha pero hay gente que se queda mañana bastante mañana hay 150 200 personas menos para el sprint sí pero que en resumen cerca de 600 participantes es un volumen muy amplio de de participantes ya no hablamos solo de la procedencia de los países sino de la cantidad ¿no? que es mucha gente la que viene aquí sí, sí a mí lo que me llamó la atención de ayer después del día que tuvimos lo contenta que venía la gente de volver a orientar a una prueba de liga nacional de volver a juntarse que después de este periodo que hemos pasado con el tema del COVID la gente estaba deseando ya de volver a esto el que sea trofeo ibérico también hace que que vengan muchos portugueses y que el número de participantes aumente también ¿ha afectado mucho la pandemia a la orientación en cuanto a volumen de carreras en cuanto a capacidad de organización? sí ha afectado bastante o sea muchas federaciones han estado casi paradas en el año anterior lo que se celebró apenas fue el CEO 2020 que organizamos nosotros aquí y poco más desde el momento que se cortó entonces la pandemia ha afectado al deporte pero bueno estamos de vuelta parece que esto ya se ha terminado y que y que la gente tiene ahora más ganas de orientación ¿no? que valora que volara esto un poquito más mira ahora vemos una imagen en esta señal de la meta que parece que el viento está pegando más fuerte ¿no? lo vemos con las los postes de patrocinio y de la organización parece que está pegando de costado vemos ahí las banderolas y los globos de la baliza de meta volando está dando bien el viento ahora mismo en la meta no dejan de gotear corredores llegan un montón si, si, si es el tramo central de la competición en el que pues salvo los que han terminado la copa de los países latinos pues prácticamente todos están en competición o al principio o al final llegando a a la meta y y ahí lo que vemos es el triángulo de salida que también está en la parte alta del mapa y también está dando bien el aire ahí se paran en el triángulo a tomar la primera decisión mal hecho y ahora tendrían que tener tomada tendrían que tener tomada la decisión ya desde que han cogido el mapa claro porque desde que cojan el mapa hasta ahí hay una distancia también hay una distancia y en esta ocasión son 100 metros 150 metros ahí vemos a ese corredor por ejemplo que ya viene leyendo bien hecho y ya va preveyendo lo que va a hacer hacia el primer control muchos detalles que entran en juego a la hora de enfocar la carrera porque es una mezcla de concentración tener que tomar muchas decisiones a veces en poco tiempo porque se trata de eso de llegar en el menor tiempo posible y mantener ese equilibrio esa es la clave si ahí vemos que ese corredor no han parado ya venían leyendo desde atrás ya tenían su decisión tomada y son muchas cositas claro muchas cositas que tienen que tener en cuenta que a veces pues en carrera te acuerdas o no pero al final lo que te lo que te hace hacer buena orientación es hacer muchas carreras y ir tomando nota de esos pequeños detalles que han fallado luego e intentar mejorarlos en la siguiente carrera es lo que te ayuda en esto del deporte orientación cielo nublado muy nublado pero sigue sin llover afortunadamente la verdad que viniendo para acá de camino estaba bastante encapotado el cielo y el contraste pues como venimos apuntando con la naturaleza es realmente precioso más competidores ya iniciando la carrera en masculina élite ya siete en total con las salidas de de Bryce Piñeiro del Ponte Vedra Romón de Paulo Franco el portugués y de Gonçalo Mota los portugueses que también ya están en competición también lo va a hacer Luis Leite y desde ahí hasta la una y uno con la salida del último de Javier Ruiz de la Rampidal del Málaga Coma pues serán los 24 que forman parte de esta categoría masculina élite para las 12 y 42 está prevista en 16 minutos la salida de la primera competidora en categoría femenina Carolina Delgado aquí la competición un poquito más más reducida pero siempre interesante la categoría femenina en este caso con 11 competidoras que ayer comentábamos con José Luis que hubo muchas cosas interesantes hoy como característica no sé si lo habéis comentado antes tenemos un punto de espectadores desde el dron a lo mejor se ve estas cintas que se ven antes de la meta es el paso del control de espectadores y es un pasillo marcado obligatorio para los corredores de élite y corredoras y desde ahí que pasan por detrás de la meta continúan su recorrido incorporándose los espectadores a la carrera también para hacer más vistoso el recorrido ya saben que nos pueden seguir escribiendo a través de YouTube vamos a Michael Rock que nos saluda también a Gogi Gogi 2 interactuando con esta retransmisión que pueden seguir a través de YouTube y bueno vamos a ir ya conectando con nuestro compañero José Luis en Casillas que va a ir teniendo protagonistas en este caso creo José Luis que estás con el presidente de la federación española de orientación hola buenas estamos aquí en la prueba a media distancia y tenemos aquí en compañía de Paco Covas el presidente de la federación española que nada Paco hoy nos ha salido un mejor día de momento bien pero bueno para ti como dices tú esto es un día gallego si la verdad que hoy es un día estupendo la temperatura agradable no llueve y el día de ayer si un día gallego pero bueno los días son todos son todos días hay que correr en todas las situaciones ahora que la gente lo agradece correr hombre los orientadores siempre estamos acostumbrados a correr llueva nieve o lo que sea o que haga mucho calor tú estás más acostumbrado a la lluvia y tal y entonces esto a lo mejor a ti te resultaba más cómodo pero no es cuestión de comodidad la lluvia es incómoda para todo el mundo es cuestión de costumbre pero tampoco es que Galicia llueva todos los días ni el marisco cae de los árboles ni llueve todos los días Galicia tiene su clima y bueno de la prueba que puedes decir has visto ya los resultados tan informado bueno la verdad que tengo esperanza de que el equipo español me refiero a la parte de la copa latina que el equipo español siga con el resultado que consiguió ayer si lo consigue mantener hoy mañana pues tendremos la copa latina en propiedad por segunda vez puesto que ya la hemos ganado cuatro veces alternas y la quinta vez ya es en propiedad y nos la quedaríamos y el resto de la prueba tanto el ibérico como la prueba de Tadiga que nació con muchos problemas han habido bastantes problemas de permisos al final la han sacado adelante la verdad que la organización ha hecho un trabajo impresionante ha estado trabajando hasta el último momento para sacarla adelante y creo que los resultados son fabulosos bueno la prueba al final nos comentaba Dani Portal que también estaba antes comentando que han tenido muchos problemas pero aquí estamos compitiendo no sé si somos unos mil corredores entre todos y aquí estamos participando disfrutando de los terrenos y los trazados que nos han preparado y bueno los resultados ayer fueron buenos muy buenos en la copa de países latinos hoy estamos ahí un poco luchando pero todavía yo creo que estaremos delante eso espero eso espero la verdad que como presidente de la federación mi interés es que el equipo español gane y tengamos la propiedad de la copa de los países latinos ahora también lo importante es participar y están participando eso es lo importante seguimos adelante sacando carreras adelante con problemas pero estamos el COVID nos está dejando un poco de margen y estamos aprovechando esperemos poder aprovecharlo mucho mejor pues nada muchas gracias por la entrevista y seguiremos hablando a lo largo del trofeo y de la copa y nada que vaya bien que siga todo bien gracias a vosotros venga hasta luego gracias José Luis las palabras de Paco Acobas del presidente de la Federación Española de Orientación que bueno entre otras cosas alababa vuestro trabajo el trabajo de la organización que ha dicho que está siendo impecable enhorabuena por la parte que os toca hombre muchas gracias sí la verdad que ha sido complicado sobre todo por el tema de los permisos y de eso que nos ha surgido última hora de tener que cambiar la ubicación de la larga pero luego en general todo lo demás ha ido sobre ruedas ya os he dicho que nosotros como club como federación cada uno lleva su parcela se dedica a ello y va todo genial ha sido ese problema de última hora que hemos sabido sobrellevar tanto la prueba del primer cambio que hicimos a Valverde y el segundo que hemos hecho a Barca Rota ahí se veía también a José Antonio Carrasco que es el que ha organizado el que ha coordinado todo esto y es la persona la piedra angular que ha movido todo este evento y todos los eventos que están realizándose en Extremadura ahora mismo iremos buscando más reacciones con el trabajo de nuestro compañero José Luis a pie de terreno ahí cerca de la línea de meta para que los propios protagonistas nos digan cómo han vivido cómo están viviendo esta jornada recordamos jornada de media distancia encarando ya la parte fina en categorías inferiores categorías demasiadas pero sobre todo centrados en la categoría femenina y masculina élite que son las que están teniendo lugar en estos momentos en este caso la masculina ya con la puesta en marcha con la participación de más orientadores se han incorporado ya Luis Leite Diego Rodríguez Jorge Caracha del Club Madrid Imperdible Puyé Casal que nos hablaba antes de él José Luis compañero suyo del Club de Alicante bueno gente que se va incorporando al recorrido y bueno de momento la jornada que está saliendo bien está funcionando muy bien todo está saliendo según lo previsto 12 y 32 los corredores y corredoras de élite que son los últimos que han empezado a salir siempre se dejan en los últimos intervalos y bueno ya como bien dices hay unos pocos en carrera a ver si no tenemos ningún control creo radio control hasta meta la referencia que tendremos era la de meta no hay ningún radio control parece ser en la carrera en Copa de Países Latina si tenemos algunos puntos intermedios y los hemos mostrado en imagen al principio de la transmisión pero aquí tendremos la referencia de meta pues habrá que esperar el tiempo más o menos que ha hecho Tomás que eran 36-37 minutos por ahí andará William Lee también si hace una carrera decente bueno vamos con José Luis otra vez que tiene protagonista en línea de meta adelante José Luis hola buenas otra vez aquí tenemos a una participante ¿cómo te llamas? bueno de Libón de Libón de Zaragoza me llamo Kuki de Funes y soy de la categoría M55 ¿qué tal te ha parecido la carrera de hoy? y bueno si nos puedes hablar un poquito de la carrera de ayer la de hoy la de hoy muy bonita ten en cuenta que somos de Zaragoza que nosotros tenemos todo bosque de repoblación un suelo muy duro muy seco muy árido y correr en este terreno es una delicia muy bien muy bonita algunas palizas un poco difíciles alguna escondida o que si estaba escondida mucho roto me estaba y no estaba sola pero aparte de eso muy muy bonito y es lo que que te gusta también venimos a disfrutar a que nos lo pongan complicado efectivamente de hecho yo volvería a empezar para ver si pudiera hacerlas a la primera ¿y qué te parece la prueba de ayer? extraordinaria yo es que el sitio los parajes buenísimos nos llovió mucho pero aún lloviendo mucho fue una prueba extraordinaria no pasamos frío nos mojamos y bien accesible muy bien muy bien marcada muy bien trazada que ha valido la pena a pesar de la lluvia venir muy bien bueno y para mañana ¿qué esperas? para mañana soy principiante entonces espero darme una vuelta por Jerez de los Caballeros y terminar con honor y terminar con honor y con una cervecita y sobre todo quiero ir a probar alguna tapa a los bares de Jerez que que valga la pena el viaje hasta aquí efectivamente sí que ya vale solo por el paisaje vale la pena los pueblos también y volveremos a Extremadura muchas gracias es que fíjate lo que hablábamos Dani que ya no solo se trata de la competición en sí sino de todo lo que enmarca a nivel de paisaje de la naturaleza de la belleza del terreno la belleza del entorno pero otro matiz importante que no hemos comentado y que influye muchísimo es la repercusión económica que tiene sobre la zona es decir que haya mucha gente que venga para acá que se aloje aquí que consume aquí que pruebe en este caso la gastronomía que es uno de los máximos activos y los máximos exponentes todo eso también forma parte de la competición todo eso forma parte de la competición y ha sido también un hándicap importante porque al no poder nosotros ofrecer suelo duro con el tema también del COVID actualmente esperemos que ya las próximas competiciones se puedan ofrecer eso obliga a que estas 800 personas busquen su alojamiento en el entorno que hemos estado o aquí o en Barcarota o cerca y no tienen capacidad estos pueblos para albergar tantas personas muchos están ubicados en Zafra en zonas aledañas al final se ha podido alojar a toda la gente pero es eso esa repercusión económica que tiene en todos estos pueblos que venga una prueba de este nivel aquí a Extremadura y la compañera como bien decía la chica de Ivonne te decía antes el tema de que muchos de la comunidad valenciana Murcia estaban agradecidos de este terreno de correr en este terreno ella es de Aragón un poco más al norte también ha dicho lo mismo si habéis fijado no está acostumbrado a este tipo de dehesas de terreno y le gusta correr le gusta probar otro tipo de terreno es lo que hablamos no solo es la competición en sí sino pues el recuerdo que te llevas a tu tierra y el decir he competido bueno que lo ha remarcado que el trazado en sí lo que es la actividad deportiva le ha gustado pero que también evidentemente pues se buscan otras cosas cuando uno viene aquí además lo hace de forma prolongada durante tres días desde el sábado hasta el lunes Víctor Ángel Suárez que nos escribe a través de YouTube nos da la enhorabuena por la transmisión con el objetivo de compartirla y mostrar este deporte entre la gente interesada pero que aún no sabe cómo funciona pues ahí está el saludo y la aportación y la aportación de Víctor Ángel que evidentemente pues lo que buscamos es esto contar lo que pasa contar lo que ocurre todo lo que ocurre que es mucho pero también evidentemente hacer una labor pedagógica y didáctica para que la gente que nos vea o nos siga pues también aprenda a descubrir este deporte de otra forma y a tener imágenes como esta que vemos precisamente que es muy visual muy icónica de esa baliza que prácticamente encajada ahí entre las rocas eso es es importante esta parte que estáis haciendo de retransmisión que la gente conozca este deporte no solo lo que hablábamos antes de los colegios que lo conozca hace falta esta parte también de comunicación de enseñar al mundo qué es lo que hacemos nosotros y de que lo conozcan así poco a poco y todas esas facetas y todas esas cosas que forman parte del deporte de orientación que son muchos y que puede ser complicado entenderlo viendo una retransmisión como esta pero al final entiende de qué va este deporte Esto se va a quedar aquí esta retransmisión se va a poder ver ya se va a quedar aquí en Youtube y se va a poder ver examinar y también analizar imagino que también vosotros los corredores lo veréis para ver cómo ha quedado todo cómo ha funcionado cómo se ve desde arriba desde el drone bueno al final no deja de ser mejorar y dar pasos adelante para conseguir el mejor objetivo posible pero bueno por lo que estamos viendo toda la gente contenta tanto por parte de la federación como por parte de los corredores con la organización porque es que es muy complicado lo hablaba antes de empezar la retransmisión con los compañeros que claro evidentemente cuando se piensa en un deporte pues se piensa en un deporte normalmente en un entorno cerrado ya sea un pabellón ya sea una pista una cancha un campo hay deportes evidentemente que son más que abarcan más el ciclismo por ejemplo pero que es que es muy difícil organizar una prueba cuando es todo tan amplio y tienes que manejar muchas variables eso es es lo bueno de nuestro deporte al final que el pabellón que tenemos es este el pabellón este grande que tenemos es el campo al final y mientras más grande mientras más amplio sea pues más variables hay que dominar y aquí tenemos la carrera de orientación a pie pero cuando se organiza un raid hay más secciones más mucho más terreno que dominar y que ocupar y que son todavía más variables cuando mezclas varias disciplinas al final se hace más complicado organizar al final una prueba de orientación a pie es algo más específico más cerrado incluso que organizar una carrera de raid que bonita imagen esa que veíamos de la naturaleza y los corredores ahí lo íbamos apuntando durante toda la mañana esa imagen de cómo conviven los animales el entorno rural con la propia carrera y el respeto que hay también entre las dos partes ahora lo comentamos pero vamos un segundo con nuestro compañero José Luis que tiene más protagonistas adelante buenas que tal mira tenemos aquí la representación del club de Málaga y bueno aquí tenemos al subpresidente que nos va a comentar ¿cómo ha ido la carrera? pues muy bien la verdad es que muy disfrutona ya corrimos aquí el año pasado con la sprint que fue una sorpresa y hoy ha vuelto a sorprendernos muy técnica muy divertida muy bonita ¿y cómo se ha ido al resto? a ver alguien que quiera también pues bien a ver un par de fallitos y un poco de miedo con las vacas pero bastante eso muchas vacas por el camino y te has encontrado con muchas no con muchas porque ya había pasado más gente pero susto daban bueno y por aquí también la carrera muy disfrutona hemos disfrutado en todos momentos y ha estado muy chula bueno vosotros venís de cerca tampoco ¿cuánto tardes en venir hasta aquí? pues hemos echado casi 5 horas 4 horas y media venimos en autocaravana pero los coches yo creo que habrán llegado un poquito antes pero es muchos kilómetros muchos kilómetros merece la pena merece la pena que el terreno y los mapas estupendos todo chulísimo por aquí a mí me ha gustado mucho la carrera la de hoy preciosísima me perdí un poco en las piedras pero bueno ayer corriste con la lluvia y todo aquí todo el mundo corre bueno en Málaga también llueve bastante ¿no? no no llueve no la conocíamos no la conocíamos bueno según donde sea en Alicante llueve menos a ver alguien más por aquí ¿cómo te ha ido a ti? a mí muy bien la verdad que la carrera es muy divertida lo hemos pasado bastante bien ¿los verdes qué? nada ningún problema con los verdes yo he acabado bueno así que pantalón nuevo y ya lo hemos estrenado así que a reclamar a la organización aquí estoy ya esto no es de aquí esto no es de aquí ya hay pico matallido pues muy bien la verdad que súper bien muy divertida los verdes como un laberinto muy divertido ¿volveréis a Extremadura a las pruebas? sí 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 volveremos y pronto además muy pronto sí muy pronto muy pronto bueno pues nada damos paso al set gracias cómo se lo está cómo se lo está currando José Luis recogiendo impresiones de toda la gente implicada en esta carrera en este caso este grupo que venía de Málaga si no he escuchado mal gente de todas las edades que es lo que venimos hablando ¿no? pequeños, mayores y todos muy muy contentos ¿no? contentos con el recorrido y también vemos también las secuelas por decirlo así ¿no? que deja el paso pues entre el terreno a veces un poquito más más complicado en esa indumentaria pero satisfacción general es lo que estamos recogiendo sí ahí podíamos ver a ese grupo que estaban bastante contentos todos y sobre todo me ha llamado la atención que han dicho que era técnico el recorrido y la dificultad técnica que puede venir de eso de la riqueza de detalles que tiene el mapa en ciertas zonas y y la dificultad de hacerlo leer en muchos sitios ahí ya decía Brigitte la última que era como un laberinto estas zarzas crean un laberinto en el terreno y saberlo leer es muy importante entrar a una zarza por un lado o por otro puede ser determinante en ciertos controles actualizamos resultados de las diferentes pruebas nos estamos entrando en masculina élite en femenina élite pero ya saben que pueden consultar el resto de categorías en categorías inferiores y superiores en la página de live resultat punto orientetting orientetting perdón ahí está todo actualizándose al minuto ya ha arrancado la competición en categoría femenina élite y en masculina élite tenemos una primera referencia de William Lean del campeón de ayer del que ha salido primero hoy que al final sí que tenemos una referencia intermedia por la baliza número 100 con un tiempo de 25-19 de momento esa baliza está lejos de meta está cerca esa baliza es el control de espectadores William habrá picado las 100 ha pasado por las cintas que se ven antes de la meta y ya quedará poco de recorrido 800 metros aproximadamente era el recorrido de hombres élite o sea que en poco William estará en meta y va a marcar un buen tiempo si no comete ningún error en esos últimos controles uno de los abritos de ayer que se llevó la carrera y que hoy pendientes de su tiempo de momento ya decimos esa referencia de 25-19 y actualmente marcando un tiempo que alcanza ya a los 32 minutos esperando la llegada del ganador de ayer William Lee insistimos que la competición también ha arrancado en categoría femenina con las salidas de Carolina Delgado del club GD4C y de Cristina Otero del Almería Surco hasta la 1 y 2 hasta la salida de Ana Cámara se van a ir saliendo las 11 competidoras si no me equivoco que hay en esta categoría femenina probablemente acaben sobre la 1 y media 2 menos cuarto de la tarde la categoría femenina que ayer se llevó la victoria la corredora del equipo de Alicante Alicante Colibén Esther Hill Protons tiempo de una hora 12.51 con cierta diferencia sobre la segunda sobre Guadalupe Moreno una corredora ya Esther una corredora veterana ya incombustible siempre ha estado ahí en los primeros puestos de élite y se mantiene sigue peleando con las más jóvenes y con las primeras vamos a intentar localizar también en el track track ya más abierto un poco la situación de los participantes en carrera para darnos una idea más o menos de cómo van afrontando el recorrido si ahí vemos a William Lin que ya viene de camino al control 19 y en nada está en meta un minuto un minuto y medio está aquí si eran unos 800 metros aproximadamente el control 13 es el control 100 el que marca el radio control y pasa a una zona complicada la zona del 14 15 16 ahí vemos que es muy verde con mucha roca es técnica tenía un control largo también vemos en el recorrido de hombres élite ahí el control del 2 al 3 tenían un control para elegir ruta si es que cada uno habrá hecho vemos balizas que algunas entre ellas están muy cerca pero otras que hay que recorrer bastante distancia ahí vemos por ejemplo a Thiago Leal que está realizando ese control va hacia el control 3 y va más o menos casi paralelo a la línea rosa es decir ha subido y bajado el cerro había la opción de bordearlo también pero casi la línea rosa que nosotros tenemos y que se puede seguir digamos que es el recorrido en línea recta pero no implica que sea el mejor recorrido para acceder porque a veces es mejor rodear o afrontar ese camino de una baliza a otra por otra zona aunque esté a más distancia pero realmente se llegue antes claro a veces merece la pena pues dar la vuelta porque tengas un camino o porque el terreno sea más cerrado más complicado con más desnivel y tú tienes que buscar una ruta alternativa a esa no siempre puedes ir por la línea rosa la línea rosa ya sabemos que es lo que une el control pero tú la ruta vas eligiendo en función de la información que te da el mapa cuál es la mejor que te conviene la categoría femenina ya recordamos están saliendo poco a poco las competidoras de momento la única señal que nos ofrece la tecnología sobre el mapa el mapa track track es la de Verónica Ceballos que es competidora de la Copa de los Países Latinos que probablemente se habrá quedado la señal ahí aunque ya estará en la línea de meta porque salía a primera hora de la mañana seguramente y de momento no nos muestra ninguna referencia más el mapa en categoría femenina sí que hay más movimiento en la en la masculina y veo que donde más movimiento más actividad hay entre las balizas 7, 8, 9, 10 ahí vemos ahora a varios competidores hay un bucle ahí que están varios corredores también una zona técnica ahí vemos por ejemplo control 10 9, 10 hay varios corredores por ahí entre piedras que ahí sí es lo que hemos hablado antes mira línea rosa atraviesa toda la zona de roca y la opción fácil es la opción de bordear por abajo y quitarte del medio todas esas piedras muchos orientadores por esa zona vemos a Manuel Pereira encarando de la 7 a la 8 entendemos de la 8 a la 9 por ahí Jesús Merino Paulo Franco buscando la 10 Brais Piñeiro la 11 hay hay varios hay varios orientadores en esta categoría masculina intentando sortear esa zona esa zona un poquito más de rocas me comentabas probablemente William Ling haya llegado a meta aunque de momento no nos marca el tiempo ahora sí 32.58 bueno qué lectura podemos hacer en ese tiempo buen tiempo respecto al que tenía Tomás el de Copa Latina el chico portugués y y un tiempo de ganador de de la carrera élite previsto 30 33 minutos era lo que entraba en vuestros planes más o menos sí seguramente haya hecho una buena carrera William bueno de momento ya decimos el ganador de ayer imponiendo su ley marcando referencia 32.58 ese tiempo que ya evidentemente va a ser un tiempo difícil de batir para el resto de de participantes William Ling que marca ese 32.58 en categoría masculina que es prácticamente cuatro minutos menos de lo que ha hecho Tomás Lima el ganador en portugués en la en la Copa de los Países Latinos William Ling que parece que va a ser uno de los grandes protagonistas de estos días en estas jornadas de orientación aquí en la zona la zona sur de Extremadura 32.58 vamos a ir buscando también más más llegadas de otros competidores ya saben que pueden seguirnos en YouTube interactuar con nosotros contarnos cómo cómo están viviendo esta esta jornada también lo están viendo estamos recogiendo impresiones de organización protagonistas Federación Española gente corredores orientadores que también están disfrutando de la competición el viento que parece que continúa igual y ahora yo creo que parece que hay algo más de lluvia parece que cae un poquito más parece que llueve un poquito está así la mañana con pequeñas cuerdas pero bueno mientras nos mantengamos así y no venga el agua que nos vino ayer a las 2 de la tarde que ese ya fue el colofón de ayer así nos podemos mantener sin problemas orientadores buen tiempo el de William como bien decías yo creo que va a ser complicado que lo bata ninguno de los corredores que sale detrás seguramente haya tenido una carrera limpia sin muchos errores y al rato que he podido ver el trastada veía ahí errores de corredores se ve en la zona de esa técnica como como fallan como se desvían de los controles si lo que hablábamos entre las 7 y la 11 ahí vemos a Paulo Franco no sé si está buscando el nuevo o el 10 pero lleva un ratito por la zona por ejemplo si parece que según el track track está teniendo ahí algunos problemas Paulo Franco en esa búsqueda del siguiente punto de referencia y ahí es parece donde igual probablemente se estén marcando las diferencias hablábamos antes que había diferencias importantes en algunas categorías igual es en esa zona un poco más más complicada más escarpada si el despistarte en alguna zona y y no saber localizarte bien puede llevarte tiempo en esta zona porque casi todo es similar los árboles las piedras es todo muy similar y no suele haber elementos que te ayuden a diferenciar bien donde relocalizarte después de un error porque vemos que por ejemplo en masculino en el tramo final hay otras 3-4 balizas de la 14 a la 17 que también están muy cercanas y que ahí también puede haber puede haber problemas antes de llegar a meta si puede haber problemas pero esas balizas aunque se vea así en el mapa más complejo están encaradas en cuesta arriba entonces ahí el ritmo es menor y normalmente incluso algunas las verán en dirección ya desde la 100 hacia hacia el siguiente control van a ver algunas y te despeja mucho la ladera tú leyendo desde ese claro que van subiendo te da lectura de lo que vas a tener ahí posteriormente y seguramente puede haber errores por ejemplo yo he colocado el control 16 en esa pequeña piedra y es una zona muy cerrada de verde que entrando desde la 15 pues puede costar yo he entrado desde el otro lado desde la zona más clara desde el bosque y para colocarla desde ahí bien pero desde la zona donde vienen ellos pues más verde pero sí puede haber puede haber errores también el control 17 es uno de esos que dicen que está muy escondido está ahí entre dos zonas verdes también hay que llegar justo justo un laberinto lo que decían también antes es que hay balizas que a lo mejor bueno evidentemente te habrá de todo y habéis planificado un poco todos los escenarios en el sentido de que algunas se puedan ver relativamente desde lejos relativamente desde algunos metros pero otros hasta que a lo mejor si dices está por aquí pero por aquí por dónde exactamente a lo mejor escondida en una roca o un poco más más apartada normalmente lo que el trazador intenta es sobre todo en las categorías superiores en este caso en élite yo he dicho que se vean a lo mejor me confundió en decir que se vean sino en intuir el terreno que estaban viendo arriba porque ellos colocan el control en la ubicación contraria que vienen de dirección de la carrera es decir por ejemplo ahí Michael está yendo de la 14 a la 15 hacia una piedra pues esa piedra estará colocada al control seguramente al norte que es la ubicación contraria a la que llega al corredor eso es lo que intenta siempre el trazador para que no se vea para evitar eso a lo mejor en categorías inferiores pues sí hay balizas que se ven un poquito pero siempre en categorías superiores hay que evitar eso que tú llegues al control y luego tengas que ver o sea llegas al elemento y luego veas la baliza vamos a echar un vistazo también a como están sucediendo los acontecimientos de la carrera femenina que ya sí que tenemos señal del track track de alguna competidora vemos a a Lucía Parga parece como que ha venido del 1 están caminando el 2 está bastante lejos sí se está abriendo quizás demasiado a la zona verde al final el desnivel no ya está corrigiendo está subiendo por arriba y va a aprovechar la zona más amarilla la zona con menos detalle para correr más hacia el control al final es un control lo que hemos dicho antes de intentar ir casi paralelo a la línea rosa y evitando las zonas de más roca y ya está y correr correr buscando también ya algunas referencias de tiempos en línea de meta en categoría masculina de momento ya saben que que manda el tiempo de William Lynn el único que hay que previsiblemente va a ser difícil de batir ese 32-58 tenemos dos referencias más no en la meta pero sí en la baliza número 100 antes de llegar apuntaba Daniel que a a unos 800 metros de meta aproximadamente el tiempo de Bryce Piñeiro un 33-22 que ya es más tiempo del que ha hecho en meta William Lynn y también 33-58 para Michael Rodríguez que tampoco va a poder superarlo porque ya ha hecho más tiempo del que ha hecho William en línea de meta sí, ahí en el parcial tenía William 25-19 o sea que ya hay bastante diferencia y aún le queda de encarar ese último bucle que hemos visto que hemos estado hablando de él que se ve desde la zona y tienen que pasar justo por la meta lo que estamos viendo ahora en imagen pican el control 100 pasan por detrás de la meta y encaran esa ladera desde abajo y por eso decía yo de interpretar desde ahí abajo lo que lo que van a ver arriba o sea te ayuda bastante en todo ese tramo que tienen hacia el control hacia el control ya que está arriba metido en el verde y las piedras más orientadores saliendo ya los últimos de la jornada prácticamente porque hay que recordar que el último orientador que va a salir va a ser a la 1 y 22 Jesús Nieto de categoría M21A del torneo de la Balcán y en élite va a ser Marta Martínez a la 1 y 18 orientadora del equipo Murcia Totana apenas 20 minutos para que todos los participantes tomen la salida que ya decimos que previsiblemente los favoritos sobre las 2 menos cuarto de la tarde ya habrán complicado el recorrido tanto en masculina como en femenina imagen de la línea de meta señal de track track que también les estamos comentando aunque no la vean para situarles más o menos la posición de los deportistas favoritos en cada una de las categorías Rosa, Raquel que vemos que está haciendo un poco recorriendo la ruta que estaba haciendo Luciano pasando por la baliza uno buscando la dos están pasando por arriba esa zona inicial desde el control uno de verdes y de piedras y se apoyan en el camino y desde ahí bueno Rosa vemos que quizás esté aprovechando el camino más por abajo es una categoría femenina en masculina también echamos una visual la señal tecnológica del track track buscando llegadas y buscando actualizar la situación de los participantes insistimos en esa zona 9-10 que es la más complicada parece aunque relativamente estén cerca esas balizas pero vemos ahí bastantes orientadores con problemas en ese bucle zona de la 5 entre la 5 y la 6 también se está concentrando muchos orientadores vemos también a Jesús Rodríguez que está haciendo el tramo largo y lo que he comentado antes evitando las zonas de verde pero muy pegado a la línea ha hecho casi que una elección de ruta buena no he visto lo que ha hecho al inicio pero pero ahora va llegando casi perfecto justo por delante eso es el samorro que ha pasado la 3 la 4 también está yendo para atrás para dirigirse a la 5 y encarar esa zona más complicada 5-6-7-8-9-10 pues se están concentrando ahora mismo la mayoría de competidores de élite buscando finales también vemos Michael Rodríguez precisamente encarando la 18 le quedan 2 la 18 y la 19 ya decimos que con más tiempo previsiblemente que que el que haga que el que ha hecho ya William Lynn uno de los favoritos y se van incorporando orientadores cuando nos acercamos ya a la 1 de la tarde imagen en directo de la línea de meta también poner en valor la labor lo vemos de Cruz Roja esta desambulancia el equipo médico que está ahí por si pasa algo esperemos que no pase nada pero siempre puede haber algún percance algún rascuño alguna lesión puede ocurrir y siempre están ahí siempre puede pasar algo y hay que tener por ley hay que tener a Cruz Roja y y a un médico previsto en las competiciones que tenemos aquí en Extremadura y su labor es primordial ayer pues alguna incidencia leve corte e ince de tobillo pero no tuvimos nada nada grave vamos con nuestro compañero José Luis que nos pide paso con protagonista en este caso con Isaac Hernández del equipo español que ha tomado parte en la copa de los países latinos adelante José Luis a ver si podemos recuperar esa comunicación con José Luis que ya tenía los protagonistas adelante bueno tenemos aquí a los miembros de la selección española que han corrido a primera hora y ya se han cambiado y están ya más descansados bueno empezamos por por Isaac Hernández que hoy bueno que nos cuente a ver cómo te ha ido bueno no ha sido demasiado buena carrera para mí porque he fallado estaba algo cansado de ayer y no he sabido gestionarlo y al final me ha podido la cabeza y he acabado fallando por el cansancio acumulado creo de ayer y bueno por lo menos hemos disfrutado siempre nos queda eso ¿no? muy bien a ver bueno de técnico ¿me puedes comentar algo ahora mismo que están todos en carrera? sí a mí me ha sorprendido personalmente porque me esperaba algo más abierto ¿no? como el terreno de ayer era una de esas casi sin detalle y hoy sí que es verdad que había zonas muy abiertas como las de ayer pero había que entrar en zonas bastante técnicas con mucho detalle rocoso mucho verde que te hacía leer constantemente el mapa y era necesario una concentración en todo momento bueno y aquí tenemos a Ana Toledo del Imperdible a ver cómo te ha ido hoy la carrera bueno la carrera no me ha ido muy bien yo creo que como mi compañero Isaac he tenido un fallo en una porque me he despistado y me he desviado y entonces he tenido un error paralelo que como había mucha roca y mucho detalle de verde pues es muy fácil confundirse y yo creo que es muy importante sobre todo en la carrera de hoy pues saber muy bien dónde estás y saber bien sobre todo rodear los verdes porque te puedes quedar enganchado y usted que has enganchado ahí estás se pierde mucho tiempo dando vuelta a los verdes ¿no? bueno y aquí tenemos a la jovencilla Irene Guerrero ¿cómo te ha ido hoy? bueno hoy tampoco ha sido mi día porque bueno estaría un poco desconcentrada no me esperaba tanta roca ya corrimos aquí hace el año pasado creo y corrímos más por esta zona de heladera me pensaba que iba a ser más abierto así que no iba mentalizada y he fallado un poco buscando puntos de ataque y eso así que bueno pero me lo he pasado bien igualmente así que lo importante bueno y ahora Kika pasarán ¿qué tal? ¿cómo ha ido hoy? bueno hoy no me ha ido muy bien la verdad creo que nos ha pasado a todos de que había zonas que se podía correr muy rápido y llegabas a las zonas más técnicas muy acelerado y viendo poco y creo que eso nos ha pasado hoy a todos y y realmente la carrera de hoy se trataba justamente de minimizar ese fallo y bueno ha salido bien en algunas partes pero en otras no tanto Álvaro García Colibé pues sí un poco la tónica de mis compañeros era una carrera que había que saber poner el freno en algunas zonas he tenido fallos al atacar no muy grandes he sabido controlarlo y no fallar mucho al atacar se me han ido unos minutillos pero bueno contento con la carrera y a seguir bueno sabéis que hoy hoy nos han remontado un poco los portugueses ¿no? para mañana hay que hay que remontar ¿no? ¿conocéis la zona la ciudad? ¿habéis ido a dar una vuelta por el pueblo? hombre no teníamos que dejarlo todo hecho ya queda un día de competición entonces hay que dar un poco de juego que por lo menos se enganche la gente al YouTube y mañana se conecten otra vez ¿algo preparado? ¿habéis visto el pueblo? no bueno yo no por mi parte el año pasado que ya estuvimos aquí no estuve por el pueblo porque no me alojaba ahí y como este año tampoco estamos ahí durmiendo no hemos ido bueno yo no he ido no sé si mis compañeros habrán ido bueno yo sí el año pasado sí que estuvimos por ahí dando un poco de dando un pase y tal por el pueblo y este año antes de venir pues hemos visto un poco la zona por Google Maps haciéndonos una idea y pero bueno mañana se verá yo igual no he estado pero sí que lo hemos mirado un poquito el Street View de Google Maps que bueno también hay que mirarlo en Mapand también hemos mirado un poco porque bueno hay que hacerlo sí bueno yo no lo he mirado mucho pero seguro que sí que lo he mirado un poco en Google Maps y parece un pueblo muy chulo y esperemos que desde sí para una buena competición y poder remontar ¿no? poder remontar y para llevarnos la victoria a la Copa de Países Latinos ¿no? pues nada muchas gracias y volvemos al set bueno las impresiones de la delegación española que ha tenido presencia esta mañana a primera hora en este arranque de la segunda jornada a media distancia de la Copa de los Países Latinos porque claro no lo hemos comentado hay que reseñar que al final el título se lo lleva el que hace la mejor actuación a lo largo de los tres días ¿no? el país que mejor lo completa eso es comentaban que hoy no han tenido buen día parece ninguno de los componentes de la selección española y creo después de escucharle a todo que tenían una mentalidad de la carrera sprint de cuando estuvieron aquí el año pasado claro la lectura del mapa sprint es distinto a la lectura del mapa de campo y venían con una mentalidad de que se podía correr mucho y al final el sprint el mapa de 1-4000 te da mucho detalle y eso el mapa de campo no te lo puede dar y la zona ya hemos visto como comentaban casi todos que han tenido errores importantes en la zona de verde y de roca que era la zona más técnica y es lo que ha determinado esos errores creo venir con esa mentalidad de crear un terreno muy rápido y que sí que tiene zonas muy rápidas pero hay zonas como bien han dicho que había que echar el freno y fíjate que casi todos casi todos tienen la misma impresión tanto del recorrido como de sus propios fallos sí yo creo que un poco es eso la idea que saco después de escucharlo es de que venían con la mentalidad que era un terreno muy rápido pero claro era una carrera sprint lo que se desarrolló aquí una normativa distinta una escala distinta que está muy detallada y hoy pues con la normativa de campo todo cambiaba era distinto o sea que es una cosa que sacamos hoy en claro que tenemos terreno para sprint y para media distancia aquí y que puede cambiar que se pueden utilizar para ambas modalidades sí, claro destacamos la importancia de evidentemente conocer el recorrido y conocer conocer el recorrido y conocer el terreno pero pero claro la distancia cada una tiene su particularidad eso es cada distancia tiene su peculiaridad y hoy ha sido un hándicano el cambiar este terreno de que la gente lo conocía como normativa sprint como la prueba sprint que se desarrolló y hoy distinto pues ha cambiado todo lo ha cambiado y puede ser los errores que están teniendo pues fíjate son gente que ha corrido que ha corrido en el campeonato ¿cuáles son los requerimientos técnicos que tiene que tener una distancia una prueba de media distancia en este caso? ¿qué es lo mínimo que se exige a nivel de organización y de elaboración del trazado? pues una distancia media al final lo que nos regimos es por una tabla de tiempos de ganadores y de un nivel técnico que en función del nivel técnico se distribuyen los recorridos y al final el tiempo de distancia media lo que requiere según las categorías las categorías más pequeñas pues pueden estar en torno a 15 20 25 minutos los tiempos de ganadores y las categorías de élite están en torno a 30 35 minutos al final lo que se busca es eso que el corredor se acerque a ese tiempo de ganador con el desarrollo de competición que depende pues del terreno en terrenos más rápidos habrá que meter más distancia en terrenos más más lento pues habrá que meter menos distancia y en la distancia media se busca mucho el nivel técnico que bien la ha conseguido Álvaro si está habiendo errores es porque lo ha conseguido el trazador el trazador es el que va a poner esos problemas y el corredor tiene que intentar resolverlo y en la distancia larga se suele utilizar más buscar elecciones de ruta un nivel más físico y en la distancia media pues buscar ese nivel técnico de los corredores ese detalle ya veíamos esos controles ahí juntos con tanto detalle y donde tiene que ir el orientador más fino en el campo es la distancia media vamos buscando más llegadas de corredores de élite de momento sigue mandando el tiempo de William Lind en masculino pero ya hay tiempos parciales en esa salida 100 antes de llegar a la meta todos de momento con peores tiempos que el orientador sueco en categoría masculina y en categoría femenina y algunos parciales de momento con ya todas las competidoras en acción las 11 que estaban previstas finalmente que han tomado la salida y algunas que se han caído pero ya algunos tiempos parciales de momento Lucía Parga de la que hablábamos antes marcando el mejor tiempo en la baliza 71 con un tiempo de 9.04 y ya 7 tiempos parciales de los 11 buscando ya esa baliza 100 y la meta también buscando ya decimos la primera referencia de tiempo oficial de tiempo completado de la carrera completa de la carrera entera mejor dicho y en el track track en ese seguimiento que se puede hacer por la señal de los gps que van describiendo los competidores por el recorrido pues ya sigue habiendo varios que siguen ahí enfrascados en el 7 pero ya la gran mayoría de ellos evidentemente buscando el tramo final la 14 y la 17 14 y la 17 también está habiendo ahí concentración ahí estamos viendo también a a Miguel Silva que que está está haciendo el tramo largo del 2 al 3 y está rodeando lo que es el cerro por la parte norte ha considerado que esa es la mejor opción y luego lo veremos los parciales a ver si a ver si era buena opción esa de bordear todo el cerro o tirar recto buscando esas zonas más amarillas de la parte alta del cerro ya todos los competidores en acción en esta categoría élite en femenina a la categoría que salía después decimos que había previsto según el horario de inscripciones que saliesen más competidores hasta la 1 y 18 que era la última Marta Martín la última prevista pero han salido todos ya están en acción y eso en categoría femenina en categoría masculina seguimos buscando un tiempo final ya con la imagen que están viendo en directo del track track en el que se puede ver mejor lo que se ha diseñado lo que hablábamos antes esas balizas y ese recorrido ya público ahora ya se puede comprobar porque ya todos están en competición en ningún tipo de distorsión de la competición y lo que hablábamos lo que antes no podían ver ustedes pero que les comentábamos esa concentración en las balizas 7-10 entre 7-10 y 14-17 eso lo que estábamos comentando antes de la distancia media lo que se busca es afinar y ahí vemos un par de bucles en la carrera de categoría élite la del 6 control 6-7-8-9-10 11 esa vuelta y la última después del control de espectadores 14-15-16 una zona ahí más concentrada de detalle también hay el tramo de elección de ruta del 2 al 3 que en general la gente está tirando los corredores están tirando más o menos recto pasando por arriba del cerro pero ahí estamos viendo lo comentaba antes también Miguel Silva que ha decidido por ejemplo rodear el cerro por la parte norte va de camino al control 3 ha sido el último corredor en salir creo Miguel Silva por un cambio y lo está haciendo por la parte por la parte norte Miguel Silva que lo ven en su imagen en la parte superior derecha ahora se pierde pero es el rastro de color lira que va dejando en el mapa cuando ya hay más tiempos en este caso en línea de meta el segundo clasificado de ayer Michael Rodríguez que ha completado un tiempo de 43-58 ya ha validado en meta 11 minutos más que William Linn y hablamos de los dos primeros clasificados de ayer o sea que Michael ya mucha diferencia para ser una media distancia y sabemos que William Linn seguramente haya hecho una carrera muy buena hay en el punto de espectadores hay dos corredores por delante de Michael el Roger que estaba haciendo buena carrera aunque ahora mismo lo vemos en el tras-tras que se está emitiendo Roger está en el control 18 y ha cometido un pequeño fallo se ha ido demasiado arriba y todavía no ha localizado el control está ahí lo pueden ver en el número 18 señalado en rosa dentro del círculo seguramente haya tenido una carrera bastante estable y este sea el error que ha cometido en carrera solo Roger un corredor veterano también el equipo alicante Colibenc buscando ya la 19 buscando ese último paso de esa última baliza combinando la señal que les estamos ofreciendo del track track con la imagen en directo de lo que está ocurriendo en la carrera y buscando también evidentemente llegadas de de algunos de algunos orientadores mira ahora en track track femenino nos ofrecen los compañeros la señal de Verónica Ceballos pero que evidentemente esa señal entendemos que Verónica que ha salido hace ya casi tres horas pues o ha tenido algún problema o ha tenido algún problema y está llegando pero suele ser normal que ocurran estas cosas me refiero que alguien a lo mejor se quede mucho tiempo en un sitio puede ser ayer el problema que tuvimos final es que tres corredores lo entendíamos porque como estaba el día preveíamos que mucha gente no pasara por meta y se fuera directamente sin descargar eso hay que intentar eliminarlo porque para la organización hándica es decir tú estás en meta sin saber si puedes recoger con tener un montón de personas allí del equipo de campo preparado y algunos sí conseguimos contactar con ellos y sabíamos que se habían ido a casa eso hay que intentar normalizarlo y que toda la gente pase por meta para para confirmar su descarga aunque se hayan retirado y decir que que han llegado a meta y que no esté la organización pendiente de ello pero si hubo dos chicas que por ejemplo estuvieron se le complicó la cosa y estuvieron tres, cuatro horas llevaban en tiempo de carrera ayer ayer es más fácil que era la larga distancia hoy más complicado claro porque es lo que venimos apuntando no es solo llegar a meta sino llevar los resultados al sistema informático para validarlos y que ya realmente sean oficiales si el técnico por idem cuando pasa esta cosa puede leer la base de meta y ver si el corredor o corredora ha llegado a meta si ha pasado por la línea de meta que podría que ayer lo hicimos es decir vamos a comprobar si si ha llegado y y en tal caso después de eso hay que pasar siempre por el centro de descarga y confirmar que tú que tú has llegado y que el poridem tenga tenga tus datos nos acercamos a la línea de meta ese punto de directo que tenemos allí con nuestro compañero José Luis con más protagonistas de la jornada buenas estamos aquí ahora con el director técnico de la federación española Ruggé Casal y con Diego Corrochano a ver que nos comentan de la prueba y bueno ha sido una carrera una media muy rápida pero además tenías que ir frenando en las zonas técnicas donde habían así más controles cortitos y con mucho detalle de roca de vegetación el relieve costaba de ver de leer en el mapa porque había mucho detalle de piedra y de vegetación te has liado con los verdes ¿no? es complicado atacar los verdes por la izquierda por la derecha por medio sí bueno más que los verdes lo que me ha costado mucho ha sido la interpretación de los arbolitos lo que era bosque lo que no era bosque y me ha hecho estar corriendo todo el rato con una sensación de inseguridad que no es habitual entonces no ha sido una carrera muy limpia ni para mí no ha sido bonita bueno y Diego también está en la misma tónica ¿no? sí muy complicado sobre todo el tema de los detalles no he llegado a ir con seguridad en las entradas a control y además de eso creo que era una carrera donde había que elegir muy bien los ritmos de carrera había zonas muy muy rápidas y zonas que había que frenar un poquito y yo en algunas no he frenado y pues he tenido algún error puntual pero bueno habéis disfrutado de la carrera espero que yo que bueno en seguridad es pero bueno el terreno chulo diferente a lo que tenemos en otras zonas sí 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 una lástima la sensación de no haber aprovechado la carrera o sea un poco es esa sensación de decir no me he adaptado a las circunstancias de hoy y por ese aspecto pues me voy un poco disgustado con mí mismo pero bueno que la carrera si conseguías entrar en el mapa identificar bien los árboles se podía disfrutar mucho porque era de correr y cambiar el ritmo frenarse o sea que muy interesante bueno y Diego ya para mañana que esperar del sprint nada pues para mañana correr por el casco de Jerez de los Caballeros que ya me quedé con ganas cuando fue el CEO hace dos años y que se dé bien yo creo que la ciudad va a dar mucho juego para la carrera pues nada cortamos y damos paso al set gracias José Luis por recoger las impresiones tanto de Rullo de Casal como de Diego Rodríguez del equipo Ciudad Real Manzanares que aunque todavía no tienen el tiempo consignado en la aplicación informática en el sistema informático ya han llegado a meta y bueno pues un poco lo que hablábamos antes que hay corredores orientadores que se les cruza el recorrido y no se adaptan de principio y lo que decía que no terminan de disfrutarlo del todo si hay en la tónica de lo que han comentado los demás corredores Ruller también es lo que decía ha hecho ha hecho un tiempo ahora mismo marca el segundo mejor tiempo Ruller bueno no es el tiempo del asiento todavía no está no está el tiempo de meta pensaba que era el tiempo de meta y y en la tónica de lo que dicen los demás corredores es decir una carrera donde hay tramos donde hay que decidir cuando correr y cuando echar bien bien el freno eso estaba en la variedad que nos muestra este terreno si si ha comentado una cosa Ruller que puede ser compleja es decir como nos ha adaptado Ruller nos ha adaptado a como ha pintado el cartógrafo los árboles aislados cuando pinta árbol aislado cuando pinta bosque cuando pinta verde y eso es lo que le ha costado a Ruller que comentaba como vemos en el mapa pues hay variedad de puntos verdes blancos y verde 2 y saber interpretar eso es lo que le ha costado a Ruller otro tiempo más que ya sí que es oficial el de Brais Piñeiro el orientador del ponte de Drarmont que es el tercero en llegar y de momento su tiempo es el tercero también en la clasificación provisional con un tiempo de 48-32 más de un cuarto de hora del tiempo de William Link insistimos parece que va a ser la referencia iba a costar batirlo cuando en imagen estamos viendo buena parte de orientadores encarando ya el tramo final del 17 al 18 más o menos ahí vemos un trenecito como le llamamos nosotros van unos pocos de corredores juntos seguro que algunos ayudándose sobre otro y ahí vemos a 3-4 corredores llegando ya al control 18 pasando y encarando ya el último control van de cara al 19 ese ya el control 19 pues fácil porque no tiene más que se ve el camino desde el alto y la línea eléctrica y van directo ahí ya con todo lo que le queda echando el resto buscándose esa llegada también otros orientadores encarando la parte central ahí lo vemos en la parte inferior izquierda de sus imágenes si podemos verlo con un poquito más de detalle bueno ahora perdemos perdemos el mapa pero decíamos que concentrados en esos puntos entre el 18 17, 18, 19 y también en el tramo central evidentemente avanza la competición y ya se van definiendo los resultados los marcadores hablábamos entre el 6 y el 11 todavía hay corredores ahí ahí vemos también buscando la 12 también otro tren ahí en la 12 aprovechando esa zona amarilla que se puede correr bien y apoyándose en elementos más grandes como esa piedra que están dejándola un poco más al sur y directo línea recta hasta el control 12 más tiempos van a ir sucediéndose las llegadas oficiales validadas de corredores en categoría masculina Gonzalo Mota el portugués cuarta posición con un tiempo de 50 54 quinto Paulo Franco 52-31 en línea de meta hay varios que ya también han llegado Ruge Casal y Diego Rodríguez que han pasado por el micrófono de José Luis Jaén que todavía no aparece su tiempo en la web oficial pero que ya han llegado a línea de meta tienen que hacer ese trámite que hablábamos antes con Daniel de terminar de descargar los resultados y buscando ya finales en categoría femenina de momento tenemos dos parciales en esa baliza 100 en categoría femenina de Lucía Parga mejor tiempo de momento con un crono de 30-14 Carolina Delgado 3503 son las dos referencias que tenemos en esa baliza en breve tiene que aparecer Esther porque estábamos viendo ahí abajo en imagen que acaba de picar el control 100 y pasando por el pasillo de espectadores o sea que en breve nos saldrá en la aplicación el tiempo que ha marcado Esther ahí en ese control 100 recordamos la vencedora en el día de ayer en larga distancia ahí vemos como ha picado el control 100 estamos viendo la aplicación ahora mismo ese control 7 es el 100 y ha pasado en imagen se ha visto antes que ha pasado ya por el pasillo de espectador obligatorio 1 y 24 de la tarde jornada de orientación aquí que les estamos contando en directo retransmisión en streaming a través de YouTube de todo lo que está ocurriendo en esta copa de los países latinos pruebas valederas también para el ranking internacional copa ibérica liga nacional mucho en juego evidentemente la atención la focaliza esa copa de los países latinos pero mucha orientación a todos los niveles desde los más pequeños hasta los más grandes gente que nos está siguiendo también como decimos a través de YouTube saludos de Víctor de Jonás Martínel acordándose de cuando competía en este deporte chus también dando suerte a todo el mundo a la competición a los organizadores señal en directo también del track track en la parte inferior izquierda ese punto de imagen que tenemos en ese pasillo de espectadores y lo que hablábamos antes ya muchos encarando la la baliza 19 la última llegando al final José Manuel García Joao Ferreira el tramo del 14 al 16 ahí con más con más dudas con más complejidad y ya encarando la parte final los tramos donde comentaban todos los corredores y corredoras que hay que que parar y echar el freno que hay zonas más detalladas y ese bucle pues el ejemplo de ello ahí vemos también en el control 16 a Jesús y a alguien que está por debajo no sé se puede también picando de esa zona muy complicada se están metiendo ahora en el cerro a ver por dónde hay un cerro con mucha roca que tienen la opción de bordearla por el este o por el oeste y parece que ellos están yendo ya han corregido van a tirar por la zona oeste creo que han hecho bien más recorrido más corto y hay casi todos ya en meta poca gente ya en carrera del recorrido de élite porque lo veíamos ahora hace un momento que el 19 era un circulito en línea continua y luego ya en la zona entiendo donde se se reúnen ya los correos que han llegado así con tres círculos concéntricos justo encima del 19 era donde se situaba ese punto seguimos buscando la llegada de más orientadores actualizando resultados buscando referencias entre ellas la que tú apuntabas antes que ya tenemos la de Esther Hill por ese paso por la baliza 100 marcando el mejor tiempo de momento un 27-18 casi tres minutos mejor que la referencia anterior de Lucia Parga un buen tiempo al recorrido de damas élite le queda menos distancia en el último bucle estará también al llegar ahora lo veremos en imagen a Esther seguramente en la meta y seguramente marque el mejor tiempo Esther en la distancia media de hoy a falta ya todavía quedan corredoras no hay ninguna no hay ninguna que haya cerrado meta pero es buen tiempo en el control de nuevo las imágenes del drone que tenemos dispuesto para ofrecerles desde el cielo la imagen de esta zona maravillosa de este lugar en el que se está desarrollando esta jornada de media distancia cerca de Jerez de los Caballeros en la zona a las afueras de la localidad en este cerro berrocal lugar que como ya venimos apuntando está siendo un enclave recurrente a la hora de diseñar recorridos de orientación seguimos a la espera de que haya más referencias aunque de momento los favoritos más o menos están cumpliendo con el papel ayer ganaron William Lind y Esther Hill y de momento William Lind ha marcado el mejor tiempo Esther en la última referencia en TV Meta también está siendo la mejor y ahí vemos con el drone los últimos corredores que están bajando ya por ladera vemos parado es una zona complicada es una zona compleja de parar y ahí vemos corredores en una dirección y en la otra que depende del recorrido pues tendrán distintos controles que están por esa ladera esa bajada de algunos de ellos muchas veces piensas cuál es el mejor camino la mejor opción la que me marca el terreno la que me marca mi intuición la que me marca la brújula en este caso también que llevan encima conjugar todo eso ahí está la clave de todo muy importante interpretar bien el mapa con el terreno y tomar esa decisión teniendo en cuenta eso como es el terreno y la información que te da el mapa elegir las rutas con eso ahí siguen llegando corredores vemos abajo a la izquierda otro hermano de los corrochanos ha llegado a meta tenemos un tiempo más en meta de masculino de Joko Ferreira segundo mejor tiempo pero fíjate a 6 minutos 13 de William Link ha hecho 39-11 segundo tiempo que está muy bien pero la diferencia sigue siendo importante con la con la marca principal eso es Michael es tercero ahora mismo y Bryce cuarto con 48 falta todavía de de bastantes corredores buenas Martínel que nos dice a través de YouTube que envidia cuanto verde pues sí esto es lo que ofrecemos desde esta zona del país para todo el mundo mucho verde mucho paisaje tuvimos una lluvia fuerte hace un mes y medio por ahí y luego no ha llovido apenas nada hasta este fin de semana que parece que estaba escrito tenemos competición este fin de semana y ha venido ya todo de golpe el fin de semana y gracias a esa lluvia que tuvimos fuerte se cambió el campo nada en una semana o dos se puso verde y desde entonces ya podemos disfrutar de la dehesa sin que en verano pues es más feote el campo más seco más árido y más marrón tenemos estos colores ahora ya a partir de a mediados de septiembre principio de octubre tenemos siempre estos colores por aquí en Extremadura imagen doble que están viendo el dron y el punto de la parte inferior izquierda esa visión también amplia de la llegada y los orientadores buscando mira ahí tenemos una imagen de la baliza buena imagen de dron viendo el control y el trenecito van todos en la misma dirección sí, sí, sí lo que te apuntabas antes y mira ahí es el último de ese trenecito que opta por por ir por otro lado van encarando ya el control 200 que está justo allí en el camino con el cruce de la línea eléctrica y creo que al final el que ha tirado por la derecha a lo mejor haga más recorrido porque está justo en el extremo del verde ahora se verá quien llega antes sí, sí, sí lo vamos ahí siguiendo no se van a escapar lo perdemos momentáneamente pero veíamos ahí esa acción de carrera entre varios orientadores sí, otra corredora por el control de espectadores pasando corredora de élite ahí tenemos a otra y de nuevo lo que apuntábamos antes en esa zona más de rocas buscando otra baliza ahora desde el ángulo opuesto todos ya buscando parece ser desde ese control ya el control 200 y buscando la meta vemos ahí como el ritmo es alto ya de carrera ya dando lo que le queda y acabando sus carreras casi todos están tirando por la izquierda del verde buscando el control 200 más tiempos de llegada en categoría masculina Luis Leite octavo 55-24 Manuel Pereira hora y 7 minutos novena posición a 34 minutos del tiempo de William Lee de momento la peor referencia en línea de meta ese noveno tiempo de Manuel Pereira y la clasificación completa en categoría masculina élite están sucediendo las llegadas recordamos que en principio han tomado salida en esta categoría masculina 24 orientadores y en categoría femenina 11 11 mujeres buscando recorrer todo el trazado diseñado para la jornada de hoy 1 y 33 la lluvia que nos sigue dando tregua aparece desaparece pero teniendo el protagonismo justo que es el que queremos que tenga mientras tenemos pues corredores ya terminando su carrera esta es la última ladera la que está grabando el drone y ya picando ese último control y buscando el control 200 buena imagen ahora ahí ahí vemos otra baliza en ese pequeño cortado del drone ahora mismo justo ahí cuando vamos a nuestro compañero José Luis que se está preparando para tener declaraciones e impresiones con Esther de la corredora del Colibén que acaba de llegar a meta seguramente ahora cuando estén preparados nos damos paso para que nos cuente Esther que no no tiene tiempo en meta pero que ya ha llegado y que está preparada y lista con nuestro compañero José Luis para que nos cuente cómo cómo ha ido la carrera adelante José Luis hola buenas tenemos aquí a Esther Gil del Colibén que ayer ganó la carrera de distancia larga a ver cómo le ha ido esta carrera media bueno bastante bien yo suelo correr con lupa y la rompí la semana pasada así que tenía que ir con mucho cuidado afinando mucho la lectura ha sido una carrera muy diferente ayer fue una carrera muy física y he intentado coger al principio el primer tramo largo una ruta fácil he fallado en el ataque de control y he intentado he intentado entrar en el mapa en la zona de rocas poquito a poco he ido entrando y bueno esta parte final era muy técnica he descansado un poquito técnicamente psicológicamente podíamos descansar y en la última parte pues había que ir muy muy despacio e intentando clavarlas para no perder mucho tiempo ¿qué nos puedes decir de la carrera de ayer? que te se dio muy bien ganaste ¿cómo te pareció el terreno el trazado? bueno sé que ha habido unos problemas técnicos de última hora entonces bueno el trazado fue un trazado fácil tampoco el mapa para mucho fue muy físico muy físico y nada es que fue sobre todo hacer la lectura fácil de mapa y tampoco tenía tramos de elección de ruta entonces fue una carrera prácticamente física todo el tiempo una red line que decimos ¿no? de ir todo lo más recto posible sacando algunas curvas y todo esto pero sí es un terreno que no que no da no da pie a elecciones de ruta entonces había que mantener la concentración cosa que es muy difícil cuando el mapa no es tan técnico porque hay que centrarse mucho en el físico porque los los tiempos entre corredores o corredoras en este caso mío no suelen ser muy muy no suelen ser muy diferentes entonces había que afinar lo máximo y bueno para mañana ¿qué nos puedes decir? ¿estás preparada para la carrera sprint? bueno mañana es totalmente distinto sí es una carrera entiendo entiendo que será una carrera técnica y entiendo que tendrá sus elecciones de ruta entonces habrá que poner mucho cuidado con 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 la lectura del mapa siempre te quejas que tú ya tienes unos años y que en el sprint no eres tan rápida como las jóvenes pero bueno supongo que querrás dar guerra mañana a ver sí yo cuando salgo salgo a competir si no no estaría corriendo la categoría todavía entonces yo cuando salgo me gusta competir al máximo y es lo que voy a hacer pues nada dejamos la entrevista pasamos al set ¿qué tal? bueno pues las declaraciones de Esther a su llegada a meta todavía no hay tiempo oficial no ha descargado tiempo está está por completarse esa descarga pero bueno pues era la que mejor tiempo marcaba en el control de espectadores y seguramente sea la que mejor tiempo tenga a ver si se empiezan a validar esos resultados y vemos sobre todo queremos ver esta referencia porque es la de la ganadora de la jornada de ayer y evidentemente va a suponer una marca a tener en cuenta para el resto de competidoras mientras tanto vemos algunos tiempos más ya en masculina David Rojas tercer mejor tiempo el orientador de Madrid a la barda a la barda o 40-37 a 7 minutos 39 de la ganadora 10 tiempos validados ya en meta de los 24 que están en competición y en categoría femenina buscando finales validados con que ya hemos visto evidentemente que algunas orientadoras ya están en en línea de meta vamos a echar un vistazo también al track track a los que quedan todavía en en liza en competición vemos en en femenino a Ana Camarasa y a Rosa Raquel y en están ya en lizas 9-10 acabando ya realizando el último bucle también y nada en breves están aquí ahí vemos a Ana que está bordeando quizás ese cerrito también es un tramo similar al de hombres élite lo está bordeando parece por la parte más este y nada en poco tiempo están aquí ya las dos corredores y echamos un vistazo también al masculino con los corredores que estén ya a punto de llegar todos centrados según vemos en las palizadas finales 14-15-16 el último bucle también algunos corredores todavía un par de portugueses vemos por ahí Silva y Joao y Ferreira en principio son los dos que quedan por llegar Miguel que parece que ha tenido algún error ahí en el control 15 parece que le está costando o está saliendo ya ya va a dirección al control 16 algún problema está habiendo sí para encargar el 16 pero bueno en cualquier caso acercándonos al tramo final pocas ya en competición ahora vemos la señal de Javier Ruiz también poquitos ya poquitos que están llegando es cierto que hay que insistimos distinguir entre la señal que describe su GPS que nos da una visión más real de su situación en carrera y validar los resultados que es otra cosa la señal de Javier tiene que tener algún problema porque vemos hay una línea recta y como vemos otros corredores han ido haciendo va a saltar sin batería en el GPS o algo seguramente ahí vemos a lo que apuntabas es una línea recta Joao Ferreira encarando también el control 18 y está teniendo problemas vemos sí, parece que lo tenía a mano pero se ha desviado un poquito ahí a la izquierda la lectura fina definitiva es la que lo que han marcado lo que han estado diciendo los corredores que han podido entrevistar José Luis es lo que se saca en clave la lectura fina final es lo que ha marcado muchas carreras hoy pocos pocos orientadores ya de categoría elite por llegar se está acabando ya la jornada y estamos buscando finales por ejemplo tenemos uno más de Jesús Merino de Bajosa Alcor que señala aquí la página web que ha tenido un error con su tarjeta en estos casos que es lo que ha ocurrido realmente pues Jesús seguramente haya Jesús seguramente haya picado algún control mal porque hay muchos controles en el campo ha podido picar otro código que no era el suyo o saltarse algún control sin querer ha cometido un fallo y puede ser cualquiera de esas dos cosas bueno pues vamos adelante de nuevo con nuestro compañero José Luis que tiene protagonistas desde ese lugar ese punto de directo adelante José Luis bueno volvemos a conectar conectamos con el trazador de esta media distancia Álvaro Corral a ver que nos puedes contar del trazado que has ido buscando que querías como querías complicar la cosa a los corredores bueno el terreno ya en sí es complejo entonces tampoco se ha ido a buscar la puntilla pero a la mínima que pusieses controles en zona con verde y piedra que hubiese que leer pues ya dificultaba la carrera casi todo pues como una distancia media puntos cortos dando vueltas y cambios de dirección y sí que me gusta y he podido aprovechar porque había un cerrito poner en casi todas las categorías un punto largo de elección de ruta para sacarles de un poco de esos cambios de direcciones continuos y así aprovechábamos todo el mundo se queja de los verdes desde que los verdes había que cruzar el campo a través ahí con los pinchos y después de los grises que había muchos grises y bueno no se pueden dibujar todos en el mapa bueno al final una carrera de orientación se trata de eso el trazador juega con lo que el cartógrafo ha dibujado y el corredor tiene que entrar en el mapa en esa cartografía y en ver qué es lo que ha pintado y ha considerado el cartógrafo interesante pues nada pues ya la de mañana ¿quién la traza? mañana José el sprint muy bonito en Jerez de los Caballeros pues nada ya cortamos y dejamos paso para la próxima entrevista bueno pues importante también las impresiones del trazador en este caso de Álvaro Corral que hemos venido destacando su figura a lo largo de la retransmisión y la importancia que tiene hay lo que comentábamos antes de los trazados de media distancia de esos cambios de dirección que ha buscado él de intentar pues ahí perder a la gente y apoyándose en ese cerro lo que ha buscado también ese tramo largo más o menos en las categorías más importantes de buscar un poco la elección de ruta de pasar por un lado por la derecha por la izquierda o afrontarlo de frente y parece que que hay variedad en las elecciones de ruta como hemos podido ver en el track track mañana el trazado que corre a cargo de José Samper es un habitual este tipo de de recorridos el cartagorfo que sigue siendo Juan Francisco Sánchez ¿qué podemos esperar del trazado de mañana o que podemos intuir? bueno pues José es el mismo trazador que en la larga y y lo que podemos prever de él siempre que haya pues algún tramo largo de elección de ruta importante tramos cortos de de cambios de dirección que sean complicado y sobre todo eso elección de ruta que haya variedad en la elección de de los trazados de mañana en el pueblo que al final es lo que marca en el sprint que haya similitudes o sea tramos muy muy iguales pero que al final marca la diferencia es tomar una elección u otra que te vayan marcando segundo segundo y vaya eligiendo bien esas elecciones correctas más tiempos validados en meta el tercer tiempo de Jesús Rodríguez Corrochano 40-27 a 7-29 ya lo hemos apuntado cerca de William Lin quinto Carlos Vera también del mismo equipo de Manzanares 42-15 quinto como decimos y también Diego Rodríguez probablemente hayan ido los tres del Music Club a validar los resultados a la vez 47-51 octavo a 14-53 a un cuarto de hora prácticamente de William Lin echando un vistazo al TrackTrack también vamos a ir viendo como como está la competición que en categoría femenina pues yo diría que ya han llegado todas más o menos eso parece no se ve a ningún en el recorrido lo estamos viendo en imagen que todas en principio ya están ya han llegado concentradas en ese círculo esos dos círculos que les decíamos antes cerca del 13 hay que esperar ya que descarguen todas y validen los tiempos en donde está el técnico Pridem y ya parece que queda poca gente tenemos a José Luis lo están viendo en la parte inferior de la imagen también con otra protagonista con Ana Camarasa bueno ahora tenemos aquí a Ana Camarasa también integrante de la selección española y del Colibén que acaba de llegar ayer tuvo un esguince y bueno vale háblanos primero de la carrera de ayer a ver la carrera de ayer iba bien al principio algún fallito pero que luego en la 3 un poco en el punto de ataque pero luego bien y de la 7 a la 8 me doblé el tobillo y ya un poco como acabé pero andando y un poco mala sensación me gustó el terreno era mucho correr y eso de no poder correr ya pero bueno ¿tú crees de las corredoras que físicamente estás bien pues no poder desarrollar ahí tu potencial? fastidia bastante y hoy he empezado lenta porque el terreno ya los habíamos visto el año pasado en el en el campeonato de España de sprint y era un poco en cuanto a sensaciones y aún así ir lenta he tenido un error paralelo en la 2 y che olvida cuenta nueva y empezar otra vez y luego bien o sea que contenta a salvo ese fallito y tal la carrera bien ¿no? ¿qué tal los verdes los grises y las piedras? había que simplificar si no si quieres leerlo todo al final es imposible simplifica los árboles característicos se veían bastante bien y y era un poco poco a poco ir leyendo y bastante bien pues nada y bueno el tobillo hoy ¿te has podido correr más o menos bien? sí me lo he notado en toda la carrera bajando parecía que iba con bastones porque iba muy lenta con miedo de volver a torcérmelo pero bueno me lo he atado bien y aguantado o sea que mañana más eso que mañana tú eres una de las corredoras favoritas en los recorridos de sprint y mañana es un recorrido exigente con mucho desnivel el laberinto ¿qué esperas de mañana del sprint? como si fuera una carrera más nada especial porque si no luego la cagamos nada especial aguantar intentar no parar y anticipar y ya está pues nada muchas gracias por la entrevista y nada acabamos con la entrevista ya hoy gracias José Luis por el fenomenal trabajo a lo largo de la jornada trabajo incansable desde primera hora primero presentando haciendo la previa aquí con nosotros luego compitiendo reconociendo el terreno in situ y ahora ahí en ese punto final de meta recogiendo las impresiones de todos los protagonistas de la carrera tanto participantes como gente de la organización y de la federación española que forma parte y que acoge esta copa de los países latinos nosotros por nuestra parte lo vamos a dejar aquí ya cuando son las dos y la una y cincuenta de la tarde porque ya según el track track han llegado todos los participantes lo vemos en el track track masculino y en el femenino la señal que nos deja es la de que todos están concentrados ya lejos de la línea de meta ahora falta evidentemente que valide los resultados pero como venimos apuntando Daniel pues eso puede ser de forma inmediata o pueden pasar minutos hasta que ellos terminen de cambiarse de tomar un poco de aire y eso se puede demorar bastante en los próximos minutos de momento a esta hora antes de despedirnos lo que tenemos es que en categoría masculina sigue valiendo el tiempo de William Lean 32.58 intuimos que va a ser muy difícil de mejorar ahí tienen toda la relación completa de de los tiempos que tenemos actualizados mucha diferencia con Joko luego es verdad que del segundo prácticamente el décimo hay poca diferencia si tenemos ahí muchos corredores en 40 minutos podemos ver en torno a eso pero hay mucha diferencia de William Lean al segundo clasificado quedan algunos tiempos por validar pero previsiblemente ya apuntamos que la victoria va a ser de de William Lean al igual que corría ayer eso en categoría masculina y en categoría femenina de las 11 corredoras que tenemos bueno antes un nuevo tiempo que acaba de entrar justo ahora que no pueden ver mi imagen porque ha entrado en la web Manuel Horta segundo 38.53 que es el que yo creo que más se va a poder acercar a William Lean pero va a valer el tiempo del orientador que de momento lleva cercano también al tiempo de selección de Tomás Lima que hizo 36 es el de Manuel Horta también o sea que más cercano es el que más se ha acercado a ellos dos eso en categoría masculina y en femenina la última actualización nos deja el mejor tiempo de Rosa Raquel Martín 48.40 seguida de Adelindina López con un tiempo de 52.41 a 4 minutos aunque ya decimos que falta por actualizar el tiempo de Stergil Brutons de Lucia Pargan a Camarasa Guadalupe Moreno Cristina Otero Alba Martínez Raquel Enríquez María Prieto del Campo y ese error en la tarjeta de Carolina Delgado que completan las 11 orientadoras que han formado parte de la prueba femenina como decimos lo dejamos aquí interesante jornada de orientación jornada de media distancia aquí a las afueras de Jerez de los Caballeros Ecuador de la competición una competición que va a finalizar mañana recordamos con esa prueba sprint en Jerez de los Caballeros les esperamos un poquito antes en torno a las 10 de la mañana para vivir esa jornada final de esta 26ta edición de la Copa de los Países Latinos por nuestra parte nada más Daniel Portal muchísimas gracias por estar con nosotros encantados de tenerte y te esperamos mañana para echar otro ratito para seguir hablando de orientación un placer contarlo contigo muchas gracias muchas gracias a vosotros el placer es mío de poder difundir el deporte así como lo hacéis con vosotros y encantado de estar aquí con vosotros por nuestra parte nada más lo dejamos aquí un saludo muy grande les esperamos mañana pasen buena tarde adiós un saludo muy grande un saludo muy grande un saludo muy grande